La clase de hoy la vamos a centrar todo en extremidad superior, la vamos a ir dividiendo en dos partes, una primera mitad que va a ir un poco referida a la zona proximal de las terminaciones nerviosas y luego la segunda mitad de la clase que va a ir a lo que se llama los nervios periféricos de la extremidad superior, o sea que hace falta acordarse de parte de lo de la otra clase, por ejemplo, cuando nos referimos al plexo brachial, ¿os acordes de las raíces que forman parte del mismo? Venga, de C5A a T1, ¿no? Vale, perfecto, pues ahora lo que vamos a hacer es desglosar esas raíces de C5 a T1 para ir formando la primera parte que hablamos el otro día, raíces, plexo y luego nervio periférico, ¿vale? La clase de hoy es más dura que la del otro día y es importante que estéis atentos porque hay detalles puntuales que es importante, ya digo que todo esto, aunque ahora suene un poco complejo y un poco atractivo, se puede decir, sin saberse esto no vais a poder hacer nada, ¿vale? Los pacientes, los pacientes del delante y se puede ver muchas cosas pero hay que saber, si no sabes, pues los vas a tratar mal, ¿vale? Bien. Bueno, este es el esquema de la clase, o sea, de los tres grupos de clases y nos vamos a centrar en el plexo brachial, la primera mitad y luego vamos a pasar al nervio periférico de la extremidad superior. Mira, del plexo brachial lo podemos complicar tanto como queramos. Desde este primer esquema, donde nos acordamos que están las raíces principales de C5 a T1 hasta el mismo esquema con nombres, el mismo esquema, complicando en distintas estructuras de ese plexo brachial y con todas las colaterales que salen de ese plexo brachial lo podemos complicar hasta el infinito teniendo esto que es lo que es el paciente. El paciente va a venir con una patología y vosotros cuando le veáis ya no veis un hombro, ya no veis un brazo. Vais a empezar a ver todos los músculos que componen ese brazo y todos los nervios que van por ahí, ¿vale? Esto, el cuerpo humano es un poco desastre y no van las cosas por el mismo sitio. De repente te encuentras un paquete de vasculonervios en un lado, pero es que por la parte posterior también te encuentras otro. Y si no te sabes eso, te pones a tratarle e incluso puedes empeorar al paciente, ¿vale? O sea que para que veáis hasta qué punto se puede llegar a complicar todo, pero como siempre hay que empezar desde lo básico para ir un poco progresando, ¿vale? Mirad, este es el plexo brachial, esto es lo primero que vamos a empezar a la parte básica, este es el principio de todo. ¿El plexo brachial qué es? Es el conjunto de ramas anteriores que parten de todas las raíces cervicales que hemos comentado, C5, C6, C7, C8, T1. Todas esas ramas, tanto sensitivas como motoras, van a llegar al brazo y todos los músculos de mi brazo, cuando decimos brazos no es esto, es esto más lo que se llama la cintura escapular, ¿verdad? Pues todos esos músculos están inervados desde las distintas estructuras del plexo brachial y toda la sensibilidad del brazo va a venir también a través de ese plexo brachial. O sea, hay que conocer no solo la estructura del plexo brachial, sino que tenemos que conocer también las relaciones que hay entre el plexo brachial y todo lo demás, porque podemos tener pacientes con fracturas y dices, ah, bueno, una fractura de la clavícula, pues no pasa nada, no, no, el paciente se te puede quejar de cosas que le ocurren, porque lo vamos a ver, o sea, la clavícula, aquí lo veis, esto es una imagen de Néter, ¿vale? seccionada la clavícula y veis lo que está pasando detrás de la clavícula, o sea, que hay muchas relaciones tanto óseas, musculares, tenemos una estructura de los músculos de parte del cuello, ¿vale? y la parte posterior de la espalda que se relacionan, ¿vale? y luego tenemos una arteria muy importante, que esa es la arteria subclavia. La arteria subclavia, si os fijáis, luego lo vamos a ver más, está abrazada por todas partes por ese plexo brachial, ¿sabéis lo que es un aneurisma? ¿sabéis qué es la definición de aneurisma? ¿Habéis escuchado esa palabra? Un aneurisma es una dilatación, bueno, pues imaginaros, yo recuerdo en la consulta un paciente que se quejaba de dolor de brazo y explorándole tenía un dolor distribuido por unas zonas peculiares del brazo y la primera prueba diagnóstica que le pedimos es un doppler axilar para ver bien esa arteria subclavia. Y el radiólogo vascular nos dijo, aneurisma de arteria subclavia a nivel axilar que comprime, claro, que está comprimiendo aquí estructuras de ese plexo brachial y si no tú lo interpretas como mil cosas, porque pueden ser mil cosas lo que le ocurra a un paciente, por eso es imprescindible conocer esto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el plexo brachial, sin nombre, vamos a ir poniendo los nombres a cada una de las estructuras. Raíces C5-C6, C7-C8-T1, yo me lo aprendí así la primera vez porque es la forma más fácil de acordarnos, porque si os fijáis, esas cinco raíces se van a fusionar de tal forma que las ramas anteriores de estas raíces forman C5-C6, una estructura, C7 forma otra estructura y C8-T1 forma otra estructura, esa estructura van a ser los tres troncos, los tres troncos de ese plexo brachial, ¿vale? El apellido que van a recibir esos troncos es su disposición uno con el otro, tronco superior, tronco medio y tronco inferior, ¿vale? Vamos a ir desarrollándolo, este es mi plexo brachial derecho, pues vamos a ir desarrollándolo de proximal a distal. Lo siguiente, esto es más complicado y lo vamos a ver ahora en una imagen, ¿veis? Fijaros lo que ocurre aquí, todas, cada uno de los troncos hace dos divisiones, dos divisiones, dos divisiones, ¿y por qué? Pues no lo sé, pero el desarrollo embrionario esto es así, por algún motivo, luego al final sí que se sabe, ¿vale? Entonces fijaros que esto lo vamos a complicar más porque estas divisiones se van a hacer en tres divisiones anteriores y tres divisiones posteriores, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en la próxima diapositiva, esas divisiones anteriores y posteriores se van a fusionar para formar lo que se llaman los fascículos, dices, ¿qué lío? Pues sí, esto es un lío, y yo cuando me lo estudié me costó bastante, pero si no te lo sabes, no vales, ¿vale? Tres fascículos, esos fascículos van a recibir un apellido según su posición con la arteria subclavia, y esto lo hemos visto antes, ¿os acordáis? La arteria subclavia pasa en torno a esos fascículos, y tenemos fascículo lateral, fascículo medial, que es fascículo lateral medial, y este que está aquí, aquí no lo veis porque está justo por detrás de la arteria subclavia, es el fascículo posterior, o sea que hemos ido pasando de las raíces a los troncos, a las divisiones, a los fascículos, y esto es porque cada rama se va dividiendo de tal forma que al final aquí tenemos una amalgama, que lo vamos a ir viendo, de que cada nervio, y estos nervios sí que los conocéis, o sí que os tienen que sonar, está formado por multitud de neuronas que salen de cada una de las distintas raíces, o sea que se van mezclando entre ellas, ¿vale? Entonces estos fascículos, repito, lateral, posterior y medio, reciben ese apellido según la relación que tienen con la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Lateral y medio serían estos dos de aquí, y por la parte posterior sería el fascículo posterior, que luego vamos a ver qué es lo que da, y es posterior porque va hacia la zona posterior de brazo y antebrazo, ¿vale? Entonces estos son relaciones que hay que ir conociendo, ¿vale? Y al final, estos tres fascículos se van a dividir para formar las cinco ramas terminales, que son los nervios que le llegan a todo el brazo, y eso es lo que vamos a dedicar en la última hora de la clase, ¿vale? Músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital, esos nervios tienen que sonar, sobre todo radial, mediano y cubital. Bueno, pues el músculo cutáneo y el axilar también, porque esos son destinados a una zona proximal del brazo, y esos son los cinco nervios con los cuales vas a movilizar todos los músculos del brazo. Entonces, todo este rollo es porque un paciente que tiene afectado el tronco superior por un tumor, o sea, es que hay tumores y pacientes te vienen por tumores, y he visto pacientes que los ha diagnosticado el fisioterapeuta en la consulta, está viendo, le está tocando, y me lo manda a mí, me dice, oye, veo algo raro en este paciente, a ver qué te parece y te sugiere algo. Y después oye, efectivamente, y tú puedes saber si la lesión está aquí, está aquí, está aquí, o está en uno de estos nervios, pero para ello tenemos que conocer el conjunto, igual que el otro día vimos que C5 inervaba sobre todo los músculos, uno de ellos era el deltoides, para hacer la abducción del brazo. También tiene más funciones, pero a veces si se nos lesiona uno de estos nervios, van a unos músculos puntuales, o sea, que podemos diferenciar por la distribución de esa debilidad, o sea, o de ese dolor, podemos diferenciar dónde nos encontramos de todo este plexo brachial, y es más fácil de lo que parece, pero al principio uno ve esto y se aturulla, ¿vale? Mirad, las 6 ramas que os decía, ¿vale? Tenemos el fascículo superior, el medio y el inferior, y eso os comenté que se dividiría en una rama anterior y otra posterior, pues mirad, aquí los tenéis. Las ramas anteriores, ramas anteriores, ramas anteriores. Las ramas posteriores son las que van hacia atrás, cuando se dividen. Bueno, pues fijaros que todas las ramas posteriores de los distintos fascículos, todas, se juntan para formar el fascículo posterior. O sea, que, bien, pues tiene sentido. Las divisiones posteriores nos van a formar el fascículo posterior, que va a ir a toda la parte posterior, ¿vale? Nos va a ir a inervar toda la parte posterior del brazo y del antebrazo. Pues ya está. ¿Vale? Perfecto. Bien, las ramas terminales, fijaros, para hacer un desglose de esta última estructura. Músculo cutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Bueno, pues esto ya nos empieza a sonar. Ahora vamos a ir dándole explicación y empezando a encontrar los distintos músculos a los cuales llega el plexo, ¿vale? Repito, múltiples relaciones. Os suena que hay unos músculos en el cuello que se llaman los escalenos, ¿no? Los escalenos hacen distintas funciones en el cuello. Bueno, pues hay pacientes que tienen hipertrofia de escalenos y es que ocurre una cosa muy importante y es que entre el escaleno anterior y el medio pasa todo a las raíces de ese plexo brachial. Y hay personas que tienen un escaleno enorme y aplasta ese plexo brachial. Pues es una cosa que hay que conocer. Pero es que también tenemos, fijaros, mirad esta imagen. Tenemos la clavícula, la primera costilla y la segunda costilla. Y todas las determinaciones del plexo brachial pasan en relación con esos tres huesos. Pues hay pacientes, os suena también que hay pacientes que tienen costillas supranumerarias. Incluso hay personas que tienen la primera costilla por encima de lo normal. Pues al tener la primera costilla por encima está rozando y está comprimiendo ese plexo brachial. O sea que tenemos muchas razones por las cuales los pacientes pueden tener lesiones del plexo brachial. Óseas, por las estructuras que os estoy comentando, musculares, por lo que os estoy comentando que los músculos escaleno anterior y escaleno medio, fijaros, le hace como un bocadillo. Los músculos escalenos bajan así y entre el anterior y el medio está pasando el plexo brachial en grosa uno y acaba haciendo un bocadillo y lo aplasta, ¿vale? Las terminaciones de la parte proximal de ese plexo brachial. Y luego nos quedan la estructura vascular, como os he comentado. Después de dividirse esas ramas, los fascículos acaban abrazando a esa arteria subclavia. Repito, fascículo lateral a la subclavia, fascículo medial a la subclavia y por la parte posterior, sería por aquí, ¿vale? Estaría pasando ese fascículo posterior, ¿vale? Bueno, plexo brachial, tal y como lo conocemos. Y ahora vamos a ir dando a unos nombres, porque si os dais cuenta, el plexo brachial sí, es que fijaros lo que tiene. Fijaros lo que va haciendo por aquí. Es que hay terminaciones colaterales de ese plexo brachial. Nosotros conocemos la estructura principal del plexo brachial, que al final eso es lo que nos importa. Pero bien, estas terminaciones nerviosas van a venir al resto del brazo. Pero donde está el plexo brachial no hace falta, que hay que continuar ninguna terminación nerviosa, sino que ya da ramas directamente para todos los músculos que hay en la zona del hombro, del cuello y de la parte posterior de la espalda. ¿Vale? Pues mirad. De ese fascículo posterior nos van a salir ramas que van hacia la zona posterior del brazo y posterior de la espalda. Los que son los nervios subescapulares. ¿Vale? Esos tres nervios subescapulares, subescapular superior, subescapular medio y subescapular inferior, que luego veremos qué músculos inervan. Pero el nervio que te sale hacia atrás es porque va un músculo que va hacia atrás. Y es que eso que es tan obvio luego se nos olvida. ¿Vale? Si un nervio sale proximal es porque va a una zona proximal del brazo. Si sale distal es porque irá a una zona más distal del brazo. Por lo mismo, estos nervios que salen de la zona posterior, del fascículo posterior, es que van a ir a zonas posteriores. Pero lo podemos complicar más. Los nervios pectorales, tenemos dos nervios pectorales. Van al músculo pectoral, que es un músculo bastante grande. ¿Vale? Y ahí tiene varias fibras. Tenemos fibras que sirven para unirse, o sea, que se unen en la región de la clavícula. ¿Vale? Y otras que se unen en el húmero. Y sirven para hacer movimientos del húmero. ¿Vale? O del brazo proximal. El nervio torácico largo. Fijaros, se llama torácico largo, es muy proximal o irá a alguna zona de estructura que esté cerca. ¿Vale? Del cuello, de la zona medial del cuerpo. Y es torácico largo porque es muy largo. ¿Lo veis? ¿Veis? Y esto seguiría bajando por aquí. Luego vamos a ver también dónde llega ese nervio. Pues esta disposición es importante porque un tumor proximal nos va a afectar sobre todo a este nervio y a las zonas proximales de las raíces. Vamos a tener un paciente con afectación de raíces. Si tenemos un problema distal nos va a dar sobre todo una patología a nivel de los nervios largos, pero no se nos va a afectar nada de estos nervios colaterales que van saliendo del pleso brachial. ¿Vale? Vamos a seguir complicando. Bueno, esto nos olvidamos. Fijaros, a nivel alto, este no me interesa, pero este sí. El nervio supraescapular, supra, de la parte superior, va a enervar los músculos de la parte superior de ese hombro. Luego tenemos músculos de la parte superior del hombro, músculos de los de la parte posterior del hombro. Del fascículo medial, fascículo medial irá a darnos terminaciones nerviosas a toda la zona medial de ese miembro. ¿Sí? ¿Vale? Entonces fijaros que la disposición por la que sale cada uno de los nervios no es al azar. Como estábamos comentando, la zona o la región de ese pleso brachial donde van saliendo los distintos nervios no es al azar, sino que es la zona más próxima a la zona que le interese. ¿Vale? Estamos comentando ahora que ese fascículo medial de ese plexo es medial porque va medial a la arteria subclavia, pero aparte pues tiene una disposición que irá a llevar información a la parte medial de ese brazo y antebrazo. En este caso son dos nervios únicamente sensitivos. ¿Vale? Nervios únicamente sensitivos, que serán los nervios antebraquial medial, antebrazo, y brachial medial del antebrazo, que luego lo vamos a ir repitiendo varias veces porque vamos a ir dando sentido a los dermatomas, a esa división de dermatomas en nervios periféricos, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? O sea, para que veáis la estructura del plexo brachial es muy complicada. Yo creo que es bastante más complicada que la del plexo lumbosagro que veremos el próximo día. Pero es que esto, si no te lo quieres aprender, no vales para nada. ¿Vale? O sea, esto es imprescindible, ¿no? Pero es que es verdad. Porque tú no puedes decir a un paciente, es que eso no me lo estudié. Y si se lo dices, te aseguro que no te trae ni a su primo, ni a su hermano, ni a nadie. ¿Vale? O sea, que los pacientes necesitan que vea a alguien, a un profesional que sepa trabajar, pero no que muestre dudas en las cosas. ¿Vale? Ya sé que esto es un poco duro, pero las cosas son así. Hay que saberse esto, que es un rollo que sabérselo. Y yo tengo que dibujarme esto 200 veces para aprendérmelo. Y luego estás un mes sin usarlo y se te olvida. Pero lo haces un par de veces y te vuelve a... lo vuelves a recordar. ¿Vale? Entonces, esta disposición de todas y cada una de las colaterales. ¿Vale? Porque estas son las colaterales de ese plexo brachial. Hay que conocerlo. ¿Por qué? Nuevamente, pues que un paciente, que ahora veremos, que tiene alterado el nervio supraescapular, solo lo tiene alterado si las lesiones son aquí. Si tiene lesiones por aquí, no se va a afectar ninguna de esas ramas del plexo brachial que salen del propio plexo brachial. ¿Lo veis? Son ramas proximales. Y es que tú tienes al paciente delante y con dos cosas que te digas, si te suena un poco esto, dices, ya sé lo que le ocurre. A veces un poco le miras, le giras el brazo, ves por donde le duele, que no puede mover y dices, ya está. Pero esto hay que sabérselo. ¿Vale? Entonces, todas estas colaterales que hay por aquí nos sirven, porque como son muy proximales, el paciente que solamente tenga alteradas colaterales sabremos claro si está por aquí, pero si no tiene ninguna colateral nos estaremos yendo ya a zonas de esos ramas terminales del plexo brachial que vamos a ver después y que son las más fáciles de aprender y las que ya tenemos que conocer algunas cosas. ¿Vale? Mirad. Bueno, pues sí, hay que conocer toda la anatomía para poder entender qué es lo que le pasa al paciente. Y esto ya comentamos algo el otro día. Varón, 40 años, con antecedentes de una amputación traumática de la pierna derecha. Lleva 5 años sin una pierna, por el motivo que sea. Y ahora viene porque le duele el brazo derecho. Y le tienes ahí delante de ti y dices, es que me duele este brazo y... ¿Qué cosas le pregunto yo? Porque te va a ir por el dolor, pero ¿qué cosas le vamos a preguntar al paciente? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué se os ocurre que podemos preguntar a un paciente que se queja de ese brazo derecho? Usa muletas. Usa muletas. Bien, vale. Ha sido ya al completo. Bien, la sensibilidad. Si usa muletas o no usa muletas. ¿Cómo tiene la sensibilidad? El paciente te va a decir esto. Pues no sé, yo creo que sí. Yo creo que no me noto bien. No sé, hay algo del brazo porque los pacientes luego, claro, yo no sé una anatomía y esto dicen, pues noto esto como mal y te hacen así. Incluso se tocan por aquí. Pero bien, el paciente dice que nota algo raro el brazo. ¿Qué más? Usa muletas. Perfecto. ¿Le limita? Sí, me limita. Medita porque soy profesor, aparte de tener la dificultad de la pierna derecha, cada vez que quiero, no puedo levantar el brazo. Me cuesta muchísimo escribir la pizarra. ¿Qué más cosas le podemos preguntar? Si ha sido brusco o progresivo, ¿no? Siempre hay que preguntar eso. Yo para mí es una pregunta básica porque lo que es brusco suena a infarto. Lo que es progresivo suena a otra cosa, algo que está lesionando poco a poco. ¿Vale? Brusco progresivo. Hemos preguntado si... Bueno, el dolor es una debilidad con dolor porque puedes tener debilidad con dolor o sin dolor. Son cosas diferentes, ¿vale? Es constante, ¿no? Es constante. Pues es un dolor que no es constante. Cuando se levanta por las mañanas está mejor, pero según va pasando el día, le duele más el brazo. ¿Algún tipo de movimiento le duele más? Es constante, sobre todo, cuando va caminando. Cuando va caminando el paciente es donde nota más molestias en ese brazo. Bueno, pues el... Dime. Podría ser. Podría ser. Por aquí ya han ido. Bueno, bien. Vale, perfecto. O sea, es que los pacientes usan material para poder caminar. Bien, pues puede usar maletas. Digo maletas. Muletas. Pues a lo mejor usa muletas. Entonces yo ya le he preguntado y me ha dicho el paciente que sí, que lleva cuatro años, que el dolor cada vez le va más. Se le duerme la parte lateral del brazo y encima no tiene fuerza a la hora de escribir. De tal forma que ahora está aprendiendo a escribir con la mano izquierda en la pizarra para los alumnos porque es profesor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? La vamos a explorar. ¿Qué cosas? ¿Vale? Sacamos de la clase del otro día. ¿Qué cosas sacamos de la clase del otro día que vamos a explorar en un paciente? Atrofia. Los reflejos. Perfecto. Debilidad. ¿Vale? La distribución de esa debilidad, ¿no? Pues si ocupa todo el brazo, si solo una parte. Un test de sensibilidad. Y la sensibilidad, ¿no? Con esas cosas ya vamos a saber qué es lo que le ocurre a ese paciente. Luego le pedimos las pruebas, claro. Me parece estupendo. Pero con esas cosas ya vamos a saber, por lo menos, hilar por dónde están las cosas. Bien. Exploración, atrofias, fuerza, la distribución de esa fuerza, ¿no? No, es que no tengo fuerza. Los pacientes no te dicen es que tengo un pérdida de fuerza para la abducción del brazo. No, te dicen es que no puedo mover el brazo. Y tú tienes que ver de qué es, efectivamente. Bueno, pues os cuento yo. Después de explorarle, el paciente tiene una zona que no siente bien, que es así. ¿Vale? Alrededor del hombro. Y entonces ahora pues pensamos. Y yo te decimos, porque claro, ahora solo pensamos en la clase del otro día. Y es como, ¿qué región tocaba el hombro? O sea, a lo mejor... No sé, ¿os acordáis qué zona era la del hombro? C5. Pues yo digo, ¡ah! Este paciente va a tener una afectación de C5, pero no sé. C6. Vale, esto era más C6. Pero bien, bien. Bueno, bien, vamos. Estamos pensando en cosas. ¿Os suena un poco? Bueno, luego lo vamos a ver también, pero que los dermatomas en el brazo iban todos así, ¿no? Alargados. Vale, perfecto. Vale, pues eso es una cosa muy importante porque hoy os tiro una teoría abajo. Pero no pasa nada, eso es durante un minuto. Luego lo vamos a entender el por qué. Entonces el paciente se queja de una pérdida de sensibilidad que cuando le exploras... Yo cojo muchas veces un clip, ¿eh? Abro el clip y le digo que cierre los ojos porque siempre la sensibilidad se explora mejor con ojos cerrados, así estar más atento. Y le voy tocando y me dice, no, no, noto perfecto. Ah, aquí no, por aquí no. Sí, cuando me toca por aquí, doctor, no noto. Perfecto. Ahora dipostesia en la región del hombro. Perfecto. Fuerza. Y yo voy a ver qué fuerza tiene. Y efectivamente me encuentro que el paciente tiene una debilidad para hacer la abducción, ABD, separación del brazo derecho. El izquierdo está bien, el explorado, porque siempre hay que explorar a los pacientes todo. Las piernas perfectas, tal. Y me encuentro que tiene una atrofia, que es la imagen que pusimos otro día, esa fotografía de la musculatura axilar, o sea, perdón, axilar, de ese deltoides, que de hecho fijaros qué salto tiene, porque el deltoides os lo tenéis que imaginar como la típica charretera esta que usan los, bueno, en uniformes, ¿no? Que llevan como esa sombrera, esa charretera. Mira, pues, ahí es, así es como se coloca más o menos el deltoides. Y lo vemos ahí atrófico. Bien, tiene una afectación del deltoides, sí, pues pondría con una raíz de 5, vale, perfecto. Claro, pero hoy vamos a ver que C5 hace más cosas. De hecho, luego lo vamos a ver. C5 inerva un músculo que es importante, que es el romboides, que su función es empujar hacia detrás, cuando te colocas el brazo en la espalda, sirve para hacer este movimiento. ¿Y eso por qué me sirve? ¿Y esa pijada para qué sirve? Pues muy sencillo, porque si yo de verdad pienso, el otro día dejé cosas a medias para que hoy vierais. Este paciente que, repito, tiene atrofia, la atrofia era, ¿debida a qué? Afectación de primera motor neurona o de segunda. Venga, primera o segunda motor neurona, la atrofia muscular. La atrofia muscular es de segunda motor neurona junto a qué más cosas, reflejos, ¿cómo? ¿Cómo están los reflejos? ¿En las afectaciones de segunda motor neurona? No hay reflejos. ¿La atrofia es más de primera motor neurona o de segunda motor neurona? La atrofia. La atrofia, la atrofia de verdad es de segunda motor neurona. ¿Pero si tienes la afectación de la primera motor neurona? Si tienes, sí, pero mira, es lo que os comenté el otro día, una afectación de segunda motor neurona en una semana, este paciente, porque lleva ya tiempo con las muletas, ¿vale? Porque esto es una cosa que vamos a ver después que es por muleta, como habéis comentado antes, ¿vale? Pero si yo os corto un nervio, un nervio que es segunda o segunda motor neurona, en una semana te quedas sin todos los músculos a los que le llegaba ese nervio. Pero si este paciente, en lugar de tener un problema de ese nervio, yo le hubiera producido una lesión en la cabeza que le impidiese mover el brazo, te aseguro que aunque no lo mueva durante un año, no se le atrofia ni la cuarta parte de lo que se le ha atrofiado a este, el brazo. O sea, las atrofias de verdad son por lesiones de la motoneurona, de la segunda motoneurona, no de la primera, ¿vale? Eso lo vimos el otro día. Son las fasciculaciones que hablamos, las fasciculaciones, este paciente tiene fasciculaciones, las tiene, las fasciculaciones, la atrofia muscular, la pérdida de reflejos, son todo típicas de segunda motoneurona. Las fasciculaciones son pequeñas, o sea, como lo que hemos tenido todos... Eso viene de la médula, ¿no? No, 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 no. O sea, hay fasciculaciones de muchos tipos, pero la que tienes que conocer es simplemente, sobre todo en cuenta, lo que comenté, para yo poder mover este brazo, este bíceps, tengo que pensarlo con mi corteza izquierda, toda la vida piramidal, desciende izquierdo lateralmente hasta que se le puse en el bulbo, baja por la médula y ahí para. Y desde la hasta anteriores a la segunda motoneurona a mi bíceps. Bien, si yo me cargo esa segunda motoneurona, a mi bíceps ya no le llega una motoneurona y mi bíceps como que intenta autoestimularse a sí mismo porque ve que se va atrofiando y va generando trrrrrr, ¿vale? Fasciculaciones que son esos pequeños saltitos musculares que todos hemos podido tener en alguna parte, en el cuádriceps sobre todo, en el deltoides, incluso, ¿vale? En el párpado. Esos son normales, pero este paciente, cuando lo ves que se ha acompañado de una atrofia, ¿vale? No es normal, ¿vale? Bien. Y eso lo hace el músculo para intentar como autoestimularse, ya que no le llega nada. Sin embargo, las fasciculaciones no las tenemos cuando la lesión está en la primera motoneurona. Ahí no hay fasciculaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues este paciente, repito, tiene una pérdida de fuerza para la abducción del brazo. Dices C5, vale, perfecto. Pérdida de sensibilidad alrededor del hombro. C5, perfecto. Pero cuando le ve otro músculo de C5, que es el romboides, que ya digo, se explora poniendo al paciente la palma de la mano, aquí en la espalda, luego lo vamos a ver. Y yo le digo, empújame. Entonces yo pongo mi mano aquí al revés y el paciente me empuja. Bueno, pues si el romboides está bien, es que C5 está bien. Y diréis, pues ya no lo entiendo. Claro. Pues ves que hay un nervio exclusivo que inerva el deltoides. O sea, que el deltoides se puede afectar por dos cosas. Porque tengo una raíz de C5 afectada o el propio nervio que sale de ese plexo brachial, que luego lo vamos a ver, que le inerva al romboides, perdón, al romboides, al deltoides, que es el nervio axilar, que lo vamos a ver ahora. ¿Veis un poco la importancia de conocer más o menos los músculos y qué raíces nerviosas y qué nervios los inervan? Es que no es lo mismo. ¿Vale? Bueno, esto es para que vayáis cogiendo y, efectivamente, esa es la muleta inglesa que usa el paciente. ¿Vale? Las muletas inglesas, ya lo dije el otro día, ya apenas se usan. ¿Vale? Pero eran las típicas muletas de la guerra, que cuando ves películas de la guerra, ves al paciente que apoya todo el peso sobre las axilas. Y es que el nervio axilar pasa justo aquí. De hecho, si algún día os aburrís, si empecéis a hacer anatomía propia y os empecéis a meter el dedo por la axila, seguro que os da una descarga eléctrica. Pues esa descarga eléctrica por aquí es el nervio axilar que existe y que está pegado a la parte inferior de la cabeza del húmero. ¿Vale? Y muchas lustraciones de húmero te lo puedes cargar. ¿Vale? En esos casos, el nervio se queda como... Depende, eso lo vamos a ver al final, pero tú puedes tener distintos tipos de lesiones nerviosas. Desde la leve, por ejemplo, eso de que te levantas por la mañana con la mano que no puedes moverla y a un minuto o unos minutos ya va bien. ¿Vale? Esas son lesiones de poco intensidad, pero luego tienes lesiones que tienen distintos nombres, donde ya se afecta definitivamente el axón del nervio y te quedas sin nervio para toda tu vida, ya no lo recuperas jamás. Entonces, si este paciente hubiera venido dos meses antes o tres o cuatro o cinco o un año antes, lo mismo le dice, espérale, vamos a cambiar la muleta, le vamos a hacer rehabilitación y se mejora. Pero a lo mejor, tal y como está esto, yo dudo que este paciente se beneficie de algo. ¿Vale? Luego, ya comentamos el otro día las pruebas complementarias que tenemos, aparte de poder hacer una resonancia para confirmar que hay un problema a nivel axilar por esa compresión de la muleta, hacemos un electromiograma y nos dice ese músculo y ese nervio cómo están. O sea, que tenemos pruebas aparte, ¿vale? De la exploración neurológica. Muy bien. Bueno, pues sí, pues como han comentado antes, esto es una lesión característica, ahora ya apenas se ve, salvo en pacientes que han tenido problemas por otros motivos aquí o que han tenido fracturas de húmero, luxaciones, ¿vale? Bueno, pues todas esas ramas del plexo brachial, y vuelvo para atrás para que veáis la imagen, todas estas ramas del plexo brachial, las podemos explorar. Si está afectada alguna de ellas, sabemos que la lesión está en el plexo brachial. Si no está afectada ninguna de ellas, sabemos que la lesión de ese brazo va a estar distal en cualquiera de los nervios periféricos. ¿Vale? Es complicado. Sí. Muy bien. La exploración. Hace un momento lo hemos dicho. Inspección. Miramos al paciente, le quitamos la ropa. No vale tener al paciente con la ropa puesta. Atrofias, fasciculaciones, nos van a dar datos de segunda motoneurona. Tocar el músculo es una cosa muy importante, ¿vale? Que no vale solo con que el paciente levante el brazo tal, ¿no? Tú coge y toca el músculo, el trofismo muscular, cómo lo tiene, si está flácido, si no, si le veis que se contrae bien, y la sensibilidad, ¿dónde la tiene alterada? Entonces, fijaros. Uno de los primeros músculos. El músculo trapecio, ¿qué función tiene? ¿O en qué parte del cuerpo está? Lo ubicáis, ¿no? Trapecio. ¿Es un músculo anterior o posterior? Es posterior. ¿Vale? Se llama trapecio por la forma que tiene. Y una de las funciones principales del trapecio es encogerse de hombros. Esto. Bueno, pues el nervio que sale para el trapecio, aparte de que es uno de los nervios espinales, ¿sabéis que hay 12 pares craneales? Pues el 11, el decimoprimero, es el nervio espinal que llega al trapecio junto a algunas raíces cervicales también. Y sirve para hacer este movimiento. Y hay pacientes que solo son causas de levantar un hombro. Pues ya sabes que algo está ocurriendo en la zona próxima del plexo brachial que no le permite, ¿vale? Hacer el gesto de encogerse de hombros. ¿Vale? Primera de las ramas del plexo brachial que tenemos que conocer. Seguimos. Romboides. Esto lo hemos comentado antes. El romboides es otro de los dos músculos C5 que hay que saberse. Primero es deltoides. Segundo es romboides. Bueno, pues es fácil de saber, porque riman. Entonces, ya digo, la postura es colocar al paciente. Además, el romboides puedes tocarlo. Por eso os digo que tampoco vale con hacer solo el movimiento, que el paciente realice el movimiento y la acción. Tú mira el músculo, míralo. Si lo ves, ¿sabes dónde está? El romboides está en la zona medial de la escápula, ¿vale? Hay uno en cada lado, por supuesto. Entonces tú le pides al paciente que haga el gesto de empujar hacia atrás la mano, ¿vale? Claro, claro. Al romboides le enerva solo un nervio que va al romboides. Para ese movimiento necesitas el redondo mayor, el subescapular y el romboides. Bueno, vamos a ver. Tú piensa que en realidad músculos que hagan acciones únicas del brazo no hay. Incluso tú cuando, si vas al gimnasio y haces bíceps, cuando haces bíceps al fin estás haciendo... Claro, entonces tú en realidad, si tú quieres, tú le colocas al paciente la mano aquí atrás porque el paciente a lo mejor tampoco puede hacer así. Entonces ves más cosas. De hecho para hacer esto necesita bíceps también, necesita hacer una rotación interna del brazo, que luego lo veremos porque el pectoral también lo hace, el redondo mayor también hace esa rotación interna, o sea que en realidad hay muchos músculos implicados. Pero aislar un poco ese movimiento sería simplemente, si tú quieres, para poner la mano aquí es esto. Hacer esto es únicamente del romboides. Y de hecho esto lo pruebas... Pero ojo, a ver, es que el tema es, para estudiar el romboides no estoy evaluando el que el paciente coja la mano y haga esto, él no. Yo el romboides aquí. Cuando lo estés aislando en esta postura y ahora es hacer este movimiento. Ahí es cuando estás explorando el romboides. Ahí es cuando se explora el romboides. Y eso es así. Que pueda haber distintas formas de explorar, de explorarle, no lo sé. Pero que esto es una forma y es la que más usamos, yo te diría, todos los neurólogos de... Dime. ¿Es solo por el tema de que se va a la escápula? ¿No es la prueba de fuerza y es la...? No, no, no. Tú aquí estás evaluando el nervio y el músculo. El nervio dorsal de la escápula y el músculo romboides. Así es como lo estás evaluando. Lo que pasa que es que si tú tienes, o sea, si te fijas en la anatomía, el romboides sale casi exclusivamente. Mira. Perdona, aquí. El nervio dorsal de la escápula es exclusivo de C5. No hay más. O sea, es... Porque si te ves aquí, ya se han mezclado todas las ramas de... Bueno, pues C5, eso sí que está seguro de que cuando estás explorando el romboides, que yo desconozco si... Bueno, seguro que hay más formas de explorarlo, pero que esta es la estándar que usamos todos para explorar el romboides. Y que el romboides sí que es de los músculos que sabes que este es C5. Igual que el bíceps casi siempre es C6, otra vez es C5. Es así. Y con eso ves dos cosas. Está viendo la integridad de la propia raíz C5, que de hecho lo usan los eletemiografistas para verlo, y que la forma de explorarlo es hacer este movimiento de empujar hacia atrás. Claro, obviamente, si el romboides se encarga de fijar la escápula en la zona medial, al empujar lo que ocurre es que la escápula te baila. Pero eso no es lo que llamamos escápula alada, que luego lo veremos. No tiene nada que ver. Otra cosa es que te pueda bailar. ¿Vale? Porque al fin y al cabo todos los músculos que fijan esa escápula tienen una función. Y es evitar que la escápula se coloque en posiciones que no son adecuadas para darle la mayor ventaja al brazo. Es el test que usamos para estudiar romboides. Que obviamente, ya digo, tú puedes estudiar el romboides seguro que con un montón de movimientos, porque en casi todos los movimientos del brazo empleas múltiples músculos. O sea, no hay más, no hay más. Pero que el romboides, como han dicho antes, sirve para fijar parte para algunos movimientos de la parte medial de la escápula, eso es cierto. Ahora, vamos a ver, es que si hacemos así, o sea, fíjate, ya estás estirando brazo. Estira y ya estás haciendo tríceps. Uno. Pero en realidad es que el movimiento es postura totalmente detrás de la espalda y es que se hace este movimiento. Estás haciendo una anteropulsión de la escápula en realidad. Estás empujando la escápula hacia delante para poder echar tu brazo para atrás. Que haces más movimiento, sí. Pero que el músculo que más interfiere en este movimiento, desde mi punto de vista, y desconozco si, como me está comentando Erico vosotros, otros test, es el romboides. ¿Vale? Entonces, explorando el romboides de esta manera, eres capaz de ver, el paciente que tiene una afectación de raíz de 5, no va a poder hacer la adducción del brazo, como dijimos el otro día, porque el deltoides es otro de los músculos que casi dependen únicamente de C5, pero tampoco vas a poder hacer la impulsión hacia atrás del brazo cuando haces el test del romboides. Y eso sería que tiene una raíz C5. Sin embargo, ¿vale? Eso para que veáis. Cuando luego veamos la afectación del nervio axilar, ahí solamente se está afectando el deltoides. ¿Vale? Por lo que os estoy comentando, lo vamos a ver al final de la clase, pero el nervio axilar da varias ramas. El más importante es el deltoides. Y se nos afecta el deltoides como este paciente, pero si tú le colocas la mano a este paciente por detrás, te empuja perfectamente. Porque el problema de este paciente está en la axila del nervio axilar. No tiene nada que ver con esa raíz. Yo lo que digo es que el CES es efectivo y obviamente sí lo... No, no. El CES es efectivo, doy fe, no hay ninguna duda. Por eso, nunca puedes diagnosticar a una persona sin pruebas complementarias. No, no. Así, o sea, yo os digo, yo con la exploración oriento... Sí, es una prueba rápida. Claro. Y luego al paciente le hago una resonancia o le hago un electromiograma y el electromiograma es una prueba objetiva porque me va a decir, he pinchado distintos músculos y solamente está afectado el deltoides. Conclusión, es solo del nervio axilar. O te dice, no, deltoides y el romboides. Pues ya sé que la lesión va a ser más de 5. ¿Lo veis? O sea que tú, por muy bueno que seas, necesitas pruebas complementarias. Pero, obviamente, las lesiones nunca son completas y a veces, claro, si tú no tienes por qué tener el nervio axilar de la escapula, no tienes por qué tenerlo 100% afectado. A lo mejor solo está parcialmente. Entonces, claro, cuando lo explores te encuentras con unas que no están tan mal como pensabas. Tú, con la exploración física, orientas muchas cosas, pero cuando haces el electromiograma vas a saber qué es lo que le ocurre. Eso sí, el electromiografista que lo haga le tienes que orientar. O sea, tú, un resultado de una prueba así al azar no vale para nada. Porque te puedes encontrar cosas que no esperas y eso no vale. Lo hemos visto con frecuencia. Yo, si me pongo a hacer los electromiogramas a todos, bueno, yo no porque no sé hacer electromiografía, pero seguro que alguno me da una cosa rara. Son los falsos positivos. Me da algo y yo luego exploro al paciente y digo, no tienes nada, pasa, no hagas ni caso. Probablemente si haces pesas te pudiste dañar un poquito de un nervio y por eso ahora sale tal, pero ¿lo veis? O sea, que en realidad sí, 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 estamos de acuerdo en todo. Tú haces una exploración paciente pero necesitas pruebas complementarias. Las cosas no son solo, no son anatomía pura 100% en todos los pacientes, ¿vale? Entonces, volvemos a la exploración. Creo que esta parte os está gustando más, ¿no? Porque es más práctica donde podemos aquí aportar todas las cosas. Perfecto. ¿Vale? El romboide. Si me traéis un libro el próximo día con otras técnicas, perfecto, porque así aprendemos todos. Otro test, ¿vale? Este test sirve para evaluar otra de las, de los músculos que sirve para fijar la escápula. Si tú pides a un paciente que presione, ¿vale? Que empuje una pared, las dos escápulas, si no se fijan, tendrán a bailar. En este caso, no sé si os fijáis aquí algo, la escápula parece que sube, ¿no? Sube, y de hecho hace una especie de, se va hacia arriba y un poquito, se arquea hacia, ¿vale? Se inclina hacia afuera. Es una escápula alada. Se puede producir, ¿no? Ya que estamos aquí viendo cosas, se puede producir por afectación de varios músculos, ¿eh? No solo lo da uno, pero el característico es el serrato anterior. Y a veces, ah, pues yo lo he visto en un trapecio, perfecto. También se puede producir en el trapecio, pero el serrato anterior es el característico, ¿vale? Y es la forma en la que exploramos. Esto en realidad, te lo metes en la cabeza, coges a un amigo, lo exploras tres veces y se te quedan todas las exploraciones de los músculos. Lo haces en tres minutos en la consulta, ¿vale? Vamos a seguir viendo, ¿vale? Este es el serrato anterior, ¿vale? Que es del torácico largo. Bueno, luego lo vamos a ver. Más formas. De hecho, hay muchísimas. Y solo hay que pensar en el gimnasio. Si tú vas al gimnasio, ves cuántas máquinas hay para hacer cada uno de los músculos. Infinitas, porque es que hay muchas formas de hacer fuerza en cada uno de los músculos. El pectoral, ya que os he puesto dos formas. El pectoral, en un principio, me acuerdo de la facultad cuando lo estudié, me decían es el que sirve para abrazar y para dar puñetazos. Consiste en lanzar el brazo hacia adelante. Bueno, pues, aparte de eso hace más funciones. Por ejemplo, te hace la aproximación del brazo cuando te dejas en 90 grados. Simplemente, esto es lo que os comento, si tenéis vuestro propio cuero podéis mirarlo. Coges y haciendo la abducción del brazo con el codo de flexión a 90 grados notas cómo se te contrae las porciones, ¿vale? Son las porciones más claviculares del pectoral. Y la otra forma de explorarlo es con el codo a 90 grados y haciendo la anteroversión de ese brazo. Es otra forma de explorarlo y esto seguro que habéis visto el ejercicio de pecho típico del gimnasio de agarrar a 90 grados y hacer este movimiento. En realidad es el abrazo y el lanzar el brazo hacia adelante. ¿De acuerdo? Son las dos formas para explorar ese pectoral que antes hemos visto que hay dos nervios incluso para el pectoral pero porque tiene distintas porciones. Músculos del hombro que sirven para hacer la abducción son muchísimos y son complicados, ¿vale? de explorar porque tenemos aquí una amalgama de músculos entre todo el manguito de los rotadores, supraespinoso, infraspinoso, redondo menor, redondo mayor, el subescapular. Y en realidad todos se insertan en una estructura, vamos, en la cabeza del húmero, que mide 10 centímetros como mucho y ahí se insertan todos los músculos, pero uno por delante, otro por detrás y lo que nos permite hacer rotaciones externas, internas, separaciones, abducciones del brazo. ¿Vale? Bueno, pues el músculo que nos sirve para empezar a hacer la primera abducción del brazo, porque este paciente que os he puesto antes de la afectación del deltoides lo hacía así, pero aquí ya no subía más porque no es lo mismo iniciar el movimiento que continuarlo. Entonces el músculo que sirve para iniciar la abducción del brazo es el supraespinoso. Supraespinoso puedes palparlo perfectamente, incluso tocas la espina escapular, tocas el supraespinoso y ves como el paciente al ir levantándolo va contrayendo ese brazo. Bueno, pues los primeros 30 grados dependen de ese supraespinoso. De 30 hasta 90 grados ya nos vamos al deltoides. Por eso hay pacientes que si solo tienen afectado, que esto es otra cosa curiosa, paciente que tiene solo afectado el nervio del supraespinoso, ¿vale? Le digo, levante el brazo y no lo levanta nada. Dices, ostras, no tiene supraespinoso, no tiene deltoides, no tiene nada, mentira. Es que el deltoides como mejor funciona es cuando lo sacas desde aquí. Si yo al paciente no le puedo separar nada el brazo, no puede ganar los 15-30 grados para que el deltoides ya funcione. ¿Lo veis? Entonces está con un brazo pegado y dices, levanta el brazo y dice, doctor, es que desde aquí no puedo, pero si hago esto, ahora sí. ¡Claro! Porque cada músculo, como dije el otro día, tiene un momento que tiene mayor fuerza, mayor ventaja. Y el deltoides como funciona es cuando ya empiezas a tener una separación del brazo. Por eso igual, si esto, pues el que le gusta el gimnasio que lo piense de esta manera. Los ejercicios habitualmente del gimnasio para hacer hombro no es lo mismo salir desde aquí abajo que tienes menos fuerza que cuando ya haces movimientos desde más de 30 grados, que el deltoides tiene muchísima más fuerza que el supraespinoso. ¿Vale? ¿Veis cómo al final los movimientos se van compensando de unos músculos con otro? Luego aquí, como estáis viendo, el inicio de esa abducción del brazo es dependiente casi exclusivamente, casi exclusivamente, seguro que uno me dice, pues seguro que sí. ¿Vale? Pero esos primeros 15-30 grados de la abducción del brazo dependen del supraespinoso. Luego veremos que de 60 hasta 90 grados ya es más del deltoides y si ya nos vemos más de 90 grados probablemente ahí entre ya los elevadores de la escápula y tal. ¿Vale? Bien. ¿A qué queríais? ¿No? Si tú tienes una posición de 90 grados y quieres explorar el nervio supraescapular, le vas a pedir al paciente que haga una rotación externa del brazo. ¿Vale? La rotación externa del brazo, mirad aquí, depende del músculo infraespinoso. Supraespinoso sobre todo funciona para hacer la abducción y el infraespinoso, ¿vale? Sobre todo para la rotación externa que también tiene componente de separación, también. Pero lo más importante es la rotación externa. ¿Por qué? Porque se inserta por detrás, ¿vale? Por detrás de las protuberancias del húmero y entonces genera una rotación externa al insertarse, ¿vale? de la escápula a la zona externa. ¿Vale? El nervio es supraescapular también y nervado. Ah, joder, digo, digo, oigo algo y sé de dónde me están hablando. Dime. El supraespinoso, el supraespinoso lo vamos a ver ahora, y nerva dos músculos. El nervio supraespinoso, supraescapular, perdón. El supraespinoso y el infraespinoso. ¿Vale? O sea que luego los nervios, en realidad, algunos nervios van a dos músculos, pero puedes usar cada músculo independientemente. ¿Vale? Músculo, muy importante. ¿Vale? Porque sirve, digamos que quizás el que junta más o genera más fusión entre la extremidad superior y lo que es el tórax, que es el nervio dorsal de la escápula. Este es el nervio, este es el músculo que tiene sobre todo dos tipos de deportistas. Uno es los que hacen remo, ¿no? Y los otros son los que hacen alpinismo. El hecho, cuando haces dominadas, ¿no? Simplemente el hecho de sujetar tu tronco en el aire y elevarlo a través de los miembros superiores es este el músculo que más usas. Y de hecho es un músculo muy grande. No sé si se ve en la siguiente. No. Este músculo, si os acordáis de anatomía, ¿vale? Se inserta en la parte lateral de las costillas, tal, 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 y lo puedes palpar perfectamente. Si tú coges a una persona, le levantas el brazo y le pides que haga aproximación de ese brazo, o sea, lo toca, se palpa perfectamente ese músculo. ¿Vale? Y de hecho el nervio, luego lo vamos a ver en esa imagen de anatomía del éter con todas las células nerviosas y musculares, se puede ver perfectamente si tú hicieras una disección de la parte de la axila. ¿Vale? Más, el redondo mayor, sobre todo, tiene la función de hacer la aproximación del brazo. Igual, se puede ver, ¿vale? Luego no nos vamos a poner aquí ninguno sin camisa para verlo, pero se puede ver en el borde inferior de la escápula, se marca. Hacer la aproximación del brazo. Bueno, deltoides, que ya lo hemos comentado antes. y bueno, pues, haciendo otro repaso de la visión de lo que es este plexo brachial, fijaros, bueno, luego lo vamos a hacer en el dibujo. Repito, hay que tener idea de cada uno de las distintas ramas que van saliendo, ¿vale? de esas ramas colaterales que llamamos del plexo brachial. ¿Vale? Hay que saber más o menos de qué zonas salen y saber que todos estos músculos que hemos visto son colaterales y que solamente se afectan en lesiones del plexo brachial. Solamente. Y eso nos va a dar la pista de que el paciente que no puede mover cualquiera de estos músculos es que la lesión está muy proximal, muy proximal a ese miembro. ¿Vale? Sin embargo, luego la segunda mitad de la clase que se vea es más sencillo, solo se van a afectar los nervios periféricos y nunca se afectarán los músculos proximales que acabamos de ver. De tal forma que el nervio pectoral ¿Vale? Aquí tenéis lo contrario de lo que tú has dicho. El nervio supraescapular inerva dos músculos. Pues aquí tienes dos nervios que inervan el mismo músculo pero distintas porciones. ¿Vale? Que es el del músculo pectoral. El serrato anterior que es el nervio torácico largo este que os he dicho que salía desde cada una de las porciones de 5, 6, 7. Es un nervio torácico largo porque es bastante largo y llevaba ese rato anterior. ¿Vale? Que era el que fijaba la escápula cuando empujábamos esa escápula hacia adelante y que generaba esa escápula alada. De los tres subescapulares que comentamos al principio subescapulares están cerca de la región posterior y que por eso salen del fascículo posterior tenemos el subescapular superior que inerva el músculo subescapular el subescapular medio que inerva el dorsal ancho que era el músculo que decíamos que servía para fijar esa zona aproximada de la extremidad superior al tronco y el subescapular inferior que es del redondo mayor ¿Vale? para aproximar el brazo. Supraespinoso e infraespinoso como ha dicho vuestra compañera los dos dependen del nervio supraescapular y el romboides como hemos comentado al principio que es exclusivamente de C5 ¿Vale? es del nervio dorsal de la escápula. sí es complicado pero sin saberse de esto no se aprende bueno sin saberse de esto no puedes ¿Vale? valorar bien a un paciente hasta luego se juntan pero es cierto que como el pectoral es muy grande requiere que haya unos que vas y si quieres más a la porción clavicular y otra que vas más a la externo-costal ¿Vale? todo lo que se inserta con el húmero. No, bueno pues probablemente los que sirven para hacer esta aproximación del brazo sea más de la rama del pectoral y los que son más de la hacia delante cuando haces el movimiento de lanzarle el brazo hacia delante sean más de la clavicular pero bueno que no es algo algo muy relevante para esto. ¿Vale? Mirad C5 C6 C7 C8 T1 ramas anteriores ¿Vale? de cada una de las distintas raíces Fijaros yo siempre cuando os lo digo os lo digo de esta manera porque es como yo me lo aprendí C5 C6 C7 C8 T1 os hago una pausa ¿Por qué? porque se nos van a ir fusionar las ramas anteriores de C5 C6 y de C8 T1 ¿Vale? y esto nos daba ¿Cómo le llamamos esto antes? los troncos tronco superior tronco medio y tronco inferior perfecto nos acordamos que esos troncos se dividían o sea esto el ser humano no lo ha inventado esto se hace durante el desarrollo embrionario y es por algún motivo ¿Vale? por eso la complejidad pues depende del cuerpo ¿Vale? mirad tronco superior, tronco medio tronco inferior se dividían los fascículos fascículos anteriores y posteriores todos los fascículos posteriores se unían ¿Vale? porque lo tenemos más fácil los posteriores los voy a poner en línea discontinua mirad línea discontinua línea discontinua línea discontinua tal forma que esto nos va a dar una línea discontinua gorda ¿Vale? ¿Que sería qué? el fascículo posterior que se llama posterior ¿Por qué? porque está relacionado con qué ¿Con qué estructura? con la parte posterior de la arteria subclavia perfecto la arteria subclavia estaría tapando esto ¿Vale? estaría por aquí encima y ahora tenemos las divisiones anteriores que es esta esta y esta es decir que el fascículo superior está formado por las eh divisiones anteriores del del tronco superior y del tronco medio ¿Lo veis? eh perdón sí fascículo lateral lateral respecto a la subclavia posterior respecto a la subclavia y este que se queda solito ¿Vale? del tronco inferior se nos queda el fascículo medial ¿Vale? la subclavia estaba aquí fascículo lateral en relación con la subclavia fascículo medial en relación con la subclavia y fascículo posterior en relación con la subclavia ¿Vale? ¿Bien o no? Tiene miga lo sé ¿Vale? Bueno y ahora ya estos fascículos lo vamos a ver ahora ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Fijaros donde estamos ahora aquí y ahora se nos van a dividir de estas formas tan raras en los nervios periféricos que esto lo vamos a ver ahora cuando terminemos todo esto ¿Vale? pero esto se dibuja quince veces y al final no se lo aprende ¿Vale? y es así no hay más ¿Vale? Bueno es lo mismo ¿Vale? pero para que veáis en dibujos y puedes ver las fibras musculares pero hay una cosa que es importante que esto ahora ya no ocurre tanto porque antes se hacía parto ¿Sabéis lo que es un parto eutócico y distócico? Parto eutócico es cuando el niño nace vía vaginal sin problemas y distócico es cuando nace con problemas que tienes que usar forceps, espátulas, cualquier cosa para ayudar a que el niño salga entonces ahora ya apenas se hace porque a nada que hay un problema mínimo, duda durante el parto es necesario a todo el mundo antes no antes era más vía vaginal aquí a todo el mundo entonces hay dos plexopatías dos lesiones de plexo características de los niños cuando nacen y tienen nombre propio y es porque se daña el plexo brachial son las de Duchenner y de Deyerín Cumple no sé si eso os suena o lo habéis dado alguna vez bueno sí por aquí me dicen que sí bueno pues estas dos plexopatías brachiales son las únicas que tienen nombre propio ya digo son características sobre todo de niños cuando nacen fijaros Duchenner es sencillo es una lesión de C5-C6 simplemente ¿vale? el niño cuando nace fijaros lo que ocurre nace por el canal del parto y al cogerle y levantar la cabeza ¿qué ocurre? ¿os acordáis lo del motorista del otro día? el motorista que se cae y tiene un arrancamiento de la parte superior del peso brachial por una hiperextensión del cuello bueno pues este niño al sacarle fijaros al tirar hacia arriba le están lesionando esas raíces superiores del plexo brachial y ese niño se ha quedado sin en su brazo izquierdo sin las raíces C5-C6 del brazo bueno pues esa postura del brazo que le va a quedar al niño para el resto de su vida tiene nombre propio y se llama en propina de camarero y ahora vamos a entender el porqué mirad ¿vale? esta es la postura que se le queda ¿por qué? porque al perder C5-C6 ya el niño no se para el brazo se le queda pegado al cuerpo y C6 que sirve para hacer flexión del brazo no flexiona el brazo sino que se le queda extendido y además C6 sirve para hacer extensión de la mano luego tampoco puede extenderla se le queda flexionada y el niño se queda en esta postura de brazo en ADD aducción extendido brazo flexionado y en rotación interna y este niño se queda así para el resto de su vida ¿vale? es la plexopatía de Duchenne-Herb y es el nombre que tiene ¿de acuerdo? fijaros en realidad hay que pensar en la imagen para que se quede ¿vale? ahora ya apenas hay pacientes así porque nada que tienes una duda le das una cesárea a la madre y ya está muy bien y luego hay otra que se llama la de Dejerine que esta es menos frecuente probablemente yo no he visto ninguna y es por lesión de las otras raíces C7C8T1 ¿vale? volvemos a lo mismo se lesiona la parte inferior de las raíces y entonces ocurre justo lo contrario el niño se queda con el brazo separado flexión de brazo y flexión de mano mirad la postura en la que se queda ahí no se aprecia bien ¿verdad? pero bueno el niño os prometo que está así ¿vale? esta es la postura en la que se le queda la mano al niño es un poco más invalidante que la otra porque esta el niño va a ser incapaz de cerrar la mano el otro problema aunque esté así puede coger cosas con la mano en esta postura pero este se queda con la mano así fija y no es incapaz de coger nada y es característica de lesiones si Duchenner era C5-C6 esto es C6-C7-C8-T1 ¿de acuerdo? los síndromes o las pleiopatias no son siempre puras tú cuando tiras habitualmente si haces así lo primero que te cargas es C5 y luego C6 si haces así lo primero que te cargas es C1 y luego C8 si sigues tirando te cargas C6 o sea C7 y si sigues tirando más te cargas todo el brazo o sea que al final tienes un componente según lo que hayas tirado de ese brazo ¿vale? pues hay una cosa curiosa ya os lo pongo para que lo veáis no sé si alguno al mirar la cara de este paciente es un paciente que tiene unos 45 años tuvo esto mismo tuvo una parálisis de cumple ¿le veis algo? ¿os llama la atención algo que le pase a ese paciente? un párpado un párpado ¿eso tiene nombre? paraís espacial paraís espacial no eso es una tosis palpebral no sé si habéis escuchado cuando se termina una tosis es caída de ¿vale? caída de una tosis palpebral tiene un párpado izquierdo que se le cae y luego además tiene otra cosa que no se aprecia bien pero la pupila derecha es más gorda que la izquierda es un síndrome de Horner ¿vale? y eso es característica de pacientes con esta lesión en la clase del sistema nervioso vegetativo lo que ocurre es que hay unas zonas de la médula ¿vale? donde hay un sistema nervioso simpático y el síndrome de Horner es por lesión del simpático ¿qué ocurre? que como me estoy cargando C8 que es justo por donde está saliendo el simpático si tiro aparte de cargarme la raíz correspondiente a C8 todos los nervios todos los miotomas que hay nervios a raíz me estoy cargando el nervio simpático que va a venir al ojo del paciente ¿vale? igual que este niño este niño cuando sea mayor en el ojo derecho va a tener el párpado caído porque al arrancar esa raíz de C8 me he cargado el nervio simpático que iba al ojo ¿vale? una cosa curiosa es que a los pacientes muchas veces hay que mirarlos a la cara y no solo a la parte que te refieren de la extremidad que tiene afectada ¿vale? pues curioso Dejeri incumple probablemente sea menos frecuente que Duchener que es más famoso y ahora ya digo que son muy poco frecuentes los dos ¿vale? bien es duro y lo sé ¿vale? sé que esta parte cuesta mucho te la dan en clase y uno no sale contento a mí me ha tocado la parte más fea más fea no por ser feo sino porque o sea, feo en la asignatura sino porque porque requiere mucho estudio en casa yo os doy todo lo que pueda la forma en la que hacerlo más entendido más comprensible pero al fin y al cabo es esto nos lo comentaba el otro día hay que aprenderse las calles de Madrid y no hay otra ¿vale? se puede hacer más bonito con poesía con rimas pero esto es muy complicado de de hacer que a uno le llegue dentro en un segundo pero hay que quedarse con las ideas claras para luego empezar a revisarlo y empezar a entender las cosas ¿vale? bien lo que vamos a ver ahora es más sencillo luego al final de la clase vamos a repasar otra vez estos términos dime no, no, vamos a ver lo importante es esto lo que pasa que se asocia a esto porque por C8 pasa también el nervio simpático que llega al ojo entonces el nervio es que a ver esto esto es para como modo curiosidad si, si el nervio simpático es muy curioso y el nervio simpático sale de la cabeza para salir de la médula en C8 para volver a subir al ojo ¿y por qué no hace un recorrido normal? ¿por qué no? porque esto es así cuando se forman un desarrollo millonario si vais siguiendo semana por semana ves como van migrando las células de simpático para formar los plexos carotídeos o sea, los plexos simpáticos que están a los lados de las vértebras ¿eh? si tú a una persona cuando haces una disección en cadáver le abres una ventanita en el pecho y le quitas el pulmón todo lo que es la parte posterior de los arcos costales pegado a la a los arcos vertebrales te encuentras ahí un hilo que es el sistema nervioso simpático y que se forma en el hipotálamo pero baja hasta aquí para luego volver a subir otra vez y eso es así y sube pegado a la carótida ¿vale? cosas que tampoco que a vosotros os da un poco más igual pero que luego es muy importante ¿vale? bueno pues eso es algo que se suele asociar y es una curiosidad para que veáis que ¿por qué un problema en el brazo da lo del ojo? y es que si veis a un paciente con esto alguna vez en vuestra vida claro lo vais a decir no lo entiendo pues esta es la explicación ¿cómo se llama la patología? el síndrome de Horner ¿eh? Horner ¿vale? el síndrome de Horner y es porque el simpático eleva el párpado y hace que la pupila sea grande como me lo he cargado se cae el párpado y la pupila es pequeña pues una curiosidad añadida ¿vale? que está bien y que hay que conocer porque es curioso cuando tenéis pacientes ¿vale? vamos a seguir con la siguiente parte de la clase que es más atractiva esto os va a sonar mucho más y luego si queréis al final de la clase como vamos a digamos entre comillas hacer una práctica igual con alguien que se atreva aquí a salir para ir explorando y ahí podremos volver a poner conocimiento por las cosas que sabéis y aquí aprende todo el mundo el que da clase aprende también ¿no? cada uno sabe sus sus truquillos venga bueno pues vamos a ver esos nervios periféricos de esas divisiones finales del plexo brachial fijaros nervio musculo cutáneo uno de ellos nervio radial nervio axilar o sea nervio mediano nervio cubital y nervio axilar esos son los 5 nervios pero esto es más sencillo que el plexo brachial en serio lo que pasa que hay que comprender que de este veis el plexo brachial dibujado bueno pues según cual de las ramas cojamos vamos a tener unos nervios u otros que van a enervar algunos músculos u otros pero nuevamente aunque os parezca jolín que raro que tal no, todo tiene una finalidad y hay un músculo un nervio que lleva a una parte del brazo otro que llega a otra parte otra a otra parte otra a otra parte y no es que un nervio llegue aquí, aquí, aquí no cada nervio va a una parte específica del brazo y tiene unas funciones específicas ¿vale? esto es lo que conocéis hasta ahora ¿vale? esto es lo que conocéis los dermatomos de ese miembro superior pues ahora va a cambiar todo eso y ahora el paciente te lo va a decir una cosa totalmente diferente si con una afectación radicular C5 el paciente me decía que se le dormía sobre todo el hombro bueno, aquí hay una franja vale, lo que queráis C6 que se le dormía sobre todo la parte, el borde radial del brazo y antebrazo y primer y segundo dedos C7 la cara posterior del brazo y antebrazo con el tercer dedo y C8 sobre todo estos dos dedos ahora los pacientes no te van a decir que se les duerme las cosas así te van a decir que se les duerme de una forma diferente no, es que se me duerme solo esto no, es que tengo solo esto dormido no, es que tengo solo esto dormido no, es que tengo solo esto dormido no, es que tengo solo una zona aquí alrededor dormida luego la sensibilidad es igual de importante que la fuerza incluso a mí casi me gusta más porque es más fácil saberte esto y orientas muchas cosas de por dónde está el problema del paciente claro que luego tiene un problema en un nervio que es solo motor y como no te lo sepas ya la sensibilidad no tiene ninguna alteración vale, por eso digo que esto que dices que dentro de día os quedó claro de que la sensibilidad era así pero eso es así cuando se afecta una raíz nerviosa si me cargo un nervio periférico de los que vamos a comentar ahora ya no se afecta de esta manera sino que se afecta de esta otra forma y es otra cosa que hay que conocer también dime eso sería un dermatoma periférico por decirlo de alguna forma y eso un dermatoma de raíz mira, no dermatomas como dijimos el otro día es el territorio de la piel inervado por una raíz nerviosa es decir C5 C6 C7 y estos otros no se llaman ya dermatomas estos son territorios sensitivos de los nervios periféricos vale es un territorio que corresponde pero no se puede llamar dermatoma porque el dermatoma es solo lo referente a una raíz punto, raíz parte de la piel a la que le llega una raíz nerviosa esto es la decisión de dermatoma y esto no es dermatoma no esto es la inervación sensitiva cutánea de un nervio periférico es que esto no es un nervio periférico esto es una raíz es que esto no es un plexo o sea, esto es un plexo no es otra cosa el nervio periférico es lo que sale de ese plexo cuando veamos en miembros inferiores ocurre exactamente lo mismo pero es más sencillo el miembro inferior de verdad entonces el miembro inferior tenemos el plexo o sea, la raíz es el plexo y luego los nervios periféricos el nervio femoral el nervio cisiático el obturador pues aquí es lo mismo vale vamos a ir viéndolo poco a poco para que lo veáis entendiendo en la pierna va a ocurrir lo mismo ya vais a dejar de de ver unas dermatomas alargados para empezar a tener esta otra distribución ya no se parece en nada si a mí un paciente me dice que se duerme no es que a mí se me duerme esto de aquí y dices que raro como se te puede dormir todo esto de aquí si esto corresponde con L1, L2, L3 claro es que a lo mejor no estamos en una raíz sino que estamos es que este es el nervio cutáneo anterior el femoral por eso hay que saberse las terminaciones nerviosas sensitivas para poder diferenciar una lesión central o sea, periférica de nervio de una radicular ¿de acuerdo? bien solo es de la sensibilidad joco, yo tengo un problema para localizarte dime si solo es de la sensibilidad no, 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 no como has dicho, el territorio sensitivo claro, pero vamos a ver esto que estamos viendo ahora es extremidad superior nervio periférico el nervio periférico tiene una parte sensitiva y otra motora entonces esto que os he puesto aquí es lo motor esto es lo motor y esto es lo sensitivo y ahora lo vamos a ir uniendo todo vale, yo os he puesto el final de la clase para ahora ir dándole nombre a esto perfecto volvemos otra vez a lo de antes para demostrar que no es una cosa diferente que el plexo llega desde la raíz hasta aquí y ahora tenemos esto de aquí que son los nervios periféricos vale los nervios periféricos al cual cada uno de ellos tiene una función y va a cada uno de los músculos del brazo y del antebrazo ¿de acuerdo? vamos uno a uno nervio musculo cutáneo vale fijaros es el primero de los que sale el más alto de todos vale es el nervio que sale de este fascículo lateral el fascículo lateral es que se divide en dos se divide en dos uno es el nervio musculo cutáneo y otro que luego ya lo veremos que se une con el fascículo medial bueno pues el nervio musculo cutáneo fijaros lo que hace inerva el bíceps el brachial anterior y el coracobrachial vale al bíceps hemos dicho que era el músculo típico de la raíz c6 bien bien si se afecta c6 se afecta al bíceps pero la raíz c6 no hace así viene al bíceps directamente sino que va dando ramas va dando ramas hasta que al final forma el nervio musculo cutáneo que le va a atravesar incluso a ese bíceps para poder hacer su función vale entendéis un poco la diferencia entre una afectación de una raíz y del nervio periférico vale pues mirad el músculo el nervio musculo cutáneo es un nervio corto que inerva tres músculos el coracobrachial que es justo este de aquí que sirve quizá para hacer vale desplazar hacia adelante el brazo más el nervio correspondiente con el bíceps más el nervio correspondiente con el braquial anterior es decir que cuando se nos afecta el nervio musculo cutáneo el paciente va a tener lo siguiente una pérdida de fuerza del bíceps braquial anterior y el coracobrachial que al final el bíceps y el braquial anterior sirven para hacer esto flexión del brazo y ahora me diréis pero es que hay más músculos que interviene la flexión del brazo sí, sí, perfecto según la postura que yo tenga de ese brazo voy a hacer que un músculo funcione más o funcione menos pues el bíceps y el braquial anterior sirven para hacer la flexión del brazo y son dos de los músculos a los cuales les llega el nervio musculo cutáneo y el tercero es el coracobrachial que sirve sobre todo para elevar en parte la extremidad hacia adelante que lo hacen también más músculos vale pero para hacer la elevación de la extremidad hacia adelante el coracobrachial que este que tenéis aquí pintado es uno de los importantes vale bien pero es que no es solo eso no es solo eso aparte de la flexión motora tendremos una afectación de un reflejo claro reflejo dicipital el reflejo os acordáis que era yo percutía en el tendón del bíceps y sufría una contracción del bíceps vale para hacer la flexión del brazo perfecto cuando yo genero el estímulo hay un nervio sensitivo que llega hasta la médula me dice ojo que acaban de estirar el tendón y otro nervio que sale principalmente desde C6 que al final va a acabar formando casi todo el nervio musculo cutáneo y que me va a llevar al bíceps para contraerse el bíceps luego un paciente que tenga una afectación del musculo cutáneo va a tener aparte de una pérdida de fuerza para la flexión del brazo tanto el bíceps como del brachial va a tener una pérdida de reflejo dicipital ¿de acuerdo? y la pérdida de sensibilidad no nos lo van a colar no nos vamos a querer que ay pero entonces ¿cómo diferencio? porque es la típica duda que hay siempre ¿y ahora qué hago yo para diferenciar si esto es de una afectación de una raíz C6 o tengo una lesión de este nervio? bueno pues entre otras cosas porque sabemos que C6 coge estos dos dedos ¿vale? pero si tengo la afectación del nervio musculo cutáneo la parte que se me duerme es esta doctor me pasan las siguientes cosas no tengo fuerza para mover el brazo tú lo ves efectivamente es para hacer flexión del brazo y tengo esta parte de aquí dormida porque es el nervio es el territorio nervioso que le corresponde con ese nervio ¿vale? que es mixto el nervio que lleva motricidad para el brazo y sensibilidad para la región lateral del antebrazo ¿vale? está claro antebrazo cuando hablamos en término el brazo es esto y esto es el antebrazo ¿de acuerdo? vale pues estos pacientes que tengan la afectación de ese músculo cutáneo aparte de tener pérdida de fuerza para la flexión del brazo perder el reflejo bicipital que diréis es igual que c6 perfecto pero no se le duerme estos dedos se le duerme la región lateral porque en nómina anatómica el cuerpo es así ¿vale? así esto es anterior esto es posterior esto es lateral y esto es medial ¿vale? en nómina anatómica entonces la porción lateral de ese antebrazo es a la cual le llega la sensibilidad de ese nervio ¿de acuerdo? ¿sí? lo vemos un poco las diferencias que hay y esto es difícil ¿eh? cuando tú ves a un paciente es difícil vale perfecto básicamente pérdida de fuerza para la flexión del brazo reflejo bicipital alterado y veis este territorio bueno pues si coges a 100 pacientes cada uno tiene un territorio diferente porque la inervación no es igual uno te dice que es esto otro que es más otro que es menos entonces aquí te dicen pues que lo típico es esto pero hay pacientes que incluso te cuentan que le llega hasta hasta casi la mitad de todo ese antebrazo bueno pues es que es variable de unas personas a otras ¿vale? bien ¿vale? primero de los 6 de los 5 perdón nervio musculo cutáneo bíceps braquia anterior y el coraco braquial sensibilidad luego lo vamos a ir repasando de la cara anterolateral del antebrazo nervio axilar y ya es que sabemos parte de esto el nervio axilar era de nuestro paciente que tenía un problema en el deltoides el que apoyaba porque es que el nervio axilar pasa justo por debajo de la cabeza del húmero ¿vale? y en hasta dos de toro que te cogen por el por el axila es uno de los primeros nervios que se arrancan ¿vale? luego también el 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 radial pero bueno vamos a verlo depende del fascículo posterior es que ese fascículo posterior ese fascículo posterior que se llama posterior porque estaba detrás de la de la de la de la subclavia se divide en dos partes uno es el nervio axilar y otro es el radial porque son dos los dos únicos nervios que se van a ir hacia la parte posterior del brazo bueno bueno mira es un nervio muy cortito fijaros como pasa relacionado con la cabeza del del fémur que ya digo que incluso cuando un paciente tiene el el número luxado si se lo colocas mal o sea le vas cizallando el el nervio porque tú yo no me sé las técnicas se lo sabe un traumatólogo para volver a reducir un hombro si tú lo reduces mal y le pinzas otra vez el nervio te lo vas cargando cada vez que vas moviendo el brazo te lo vas cizallando el nervio hasta que al final te lo cargas vale entonces fijaros da dos pequeñas ramitas que son para el deltoides y para el redondo menor es que el redondo menor Jesús el redondo menor inerva estos dos músculos el deltoides principalmente que todos nos acordamos que es característico de C5 pero bueno C5 da una da una rama para formar este este nervio axilar que es el que va a generar directamente el deltoides y entonces el redondo menor vale el redondo menor que fijaros tiene dos funciones principalmente que es también ayudar en la separación de ese brazo e incluso puede hacer parte de la rotación externa del brazo el redondo menor y todo es por disposición si os dais cuenta o sea a veces hay que tener un poco claro la anatomía de cómo se insertan esos músculos como os decía antes fijaros que diferencia del redondo mayor esto es como si si me estuvieras viendo a mí mi brazo derecho perdón mi brazo izquierdo vale mirad el redondo menor se inserta posterior al redondo mayor si yo tiro del redondo menor hacia abajo lo que ocurre con mi brazo es esto vale ayuda a mi brazo a hacer este movimiento hace un poco de la abducción y rotación externa sin embargo sin embargo el redondo mayor como está inferior y es anterior sirve para hacer aproximación del brazo y aparte hace rotación interna del brazo lo veis lo entendéis un poco bueno tampoco voy a hablar de las funciones de los músculos pero es para que veáis un poco la discusión anatómica que los músculos se insertan uno aquí y otro aquí porque según donde se inserten tiran o así o así bueno pues aquí es donde se ve un poco la diferencia entre cada uno de los dos redondos ¿de acuerdo? este es más separador y el redondo mayor es más aproximador cuanto más abajo se inserte más aproximador cuanto más arriba vale más separador de ese brazo bueno pues ese nervio axilar que nos cargamos en nuestro paciente por las moletas inglesas nos produce una afectación del deltoides y del redondo menor no hay ningún reflejo asociado al deltoides pero sin embargo la pérdida de la sensibilidad es sobre todo la reacción deltoidea la gente dice no es que se me ha dormido el hombro se me ha dormido esto de aquí no es como antes cuando hemos dicho una raíz de 5 que bien efectivamente tiene problemas para hacer la abducción del brazo tiene problemas como os he comentado para hacer para empujar para atrás ejercicio típico del romboides y se le dormiría todo la zona del hombro y un hilo hacia adelante típico del C5 pero aquí no estamos hablando de lesiones ¿vale? del nervio axilar que solo va a afectar esta sensibilidad ¿vale? y ahora a los tres más comunes vamos a ver el nervio radial ¿qué os suena del radial? ¿os suena algo? lo que sepáis ¿radio? ¿vale? ¿radio? pero tampoco tiene mucha relación con el radio en sí vale, bien por aquí me están diciendo algunas relaciones que tiene la región anterior del antebrazo bueno pues es digamos que es el nervio que se separa de los demás cuando a ver, hay tres nervios largos principalmente que son el radial el mediano y el cubital pues el mediano y el cubital van por la zona anterior podríamos decir del brazo y del antebrazo sin embargo el radial va por la zona posterior por eso el radial sale de la zona posterior y desde el fascículo posterior porque va siempre por detrás va por detrás del brazo ¿vale? de hecho es un nervio que tiene una íntima relación con el con el con el húmero si os buscáis entre el tríceps y tocáis por ahí seguro que no tenéis alguna descarga eléctrica y eso es por el radial porque ahí el húmero da una especie de de canal un poco en forma de espiral espirulado que se llama que está pegado al al húmero y en fracturas de húmero casi siempre se daña el radial ¿vale? es característico si tú te cargas el húmero el paciente viene con una clínica del radial que luego vamos a ver no no ese es el cubital ese es el cubital ¿vale? pues mirad fijaros dices madre mía sí el radial yo me quedaría para yo no puedo aprenderme esto de carrera tengo que entenderlo o por lo menos es como como yo funciono yo no soy capaz de hacer tú 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 y el último el estendoso del índice no tengo que intentar razonar porque es así pues bien el radial va a ser un nervio que pasa hacia posterior ¿vale? zona posterior del brazo y me va a dar lo primero un nervio pequeñito que va a dar y en relación a ese músculo posterior del brazo ¿cómo se llama? solo hay uno el tríceps o sea el primer músculo al cual va a inervar el radial es el tríceps que tiene una función y es ¿cuál? la extensión del brazo ¿vale? la extensión del brazo bueno pues si yo me cargo ese radial ojo que hay otra cosa importante que no es lo mismo cargarme radial aquí que aquí ni que aquí si yo tengo un paciente que se ha fracturado el húmero según donde se lo haya fracturado si ya ha dado ya las ramas para el tríceps y dices pero bueno ¿cómo puede ser? que el paciente teniendo el brazo roto sea capaz de extender el antebrazo claro si si el húmero me lo cargo cerca de la unión con el con el radio y con el cúbito ya ha dado todas las ramas para el tríceps sin embargo si me lo cargo aquí arriba pierdo esa fuerza para extensión del brazo ¿lo veis? o sea que en todo este tramo el radial va dando distintos nervios pequeñitos para inervar el tríceps si yo me cargo el radial aquí abajo el tríceps está perfecto si me lo cargo aquí arriba pierdo también la función del tríceps ¿sí o no? ¿lo entendéis? vale, perfecto bueno pues aparte de inervar el tríceps toda la cara posterior porque repito esto es así toda la cara posterior del antebrazo está inervada por el mismo radial o sea que el radial inervaría la parte posterior del brazo y antebrazo con todos los músculos infinitos que hay en la cara posterior del antebrazo en la rama más gruesa sobre todo estríceps y músculos de la cara posterior del brazo y antebrazo ¿vale? o sea son todos estos músculos con todos los extensores radiales con los extensores propios de los dedos ¿vale? el extensor del pulgar o sea que hay muchos músculos que tienes que conocer que no vamos a a repasar aquí ahora pero que son todos los de la parte posterior del antebrazo esto es una imagen de Sogota ¿vale? donde están todos los músculos posteriores a los cuales inerva ese nervio radial ¿vale? y los cuales pues luego vamos a ver cómo vamos a explorar por lo menos los más importantes de cara a saber si mi paciente tiene una afectación de radial o no la tiene ¿vale? bien pues aparte de estos músculos tiene un reflejo ¿cuál es el reflejo propio que se podría alterar cuando se daña el radial? el del tríceps el tricipital o sea que el que el reflejo tricipital nos lo podemos cargar de dos maneras si tengo una lesión de C7 porque probablemente sea el tronco más importante del radial o si me cargo el radial si me cargo el radial me cargo el tríceps y no tengo tampoco el tricipital ¿lo veis? ¿si o no? se puede cargar el radial y que el tríceps no está afectado claro si me cargo el radial aquí abajo donde a ver tú piensa que en realidad esto es como una autovía ¿vale? los nervios son como autovías si yo me cargo el nervio aquí abajo ya me ha dado a mi la fuerza al tríceps entonces el tríceps me funciona perfectamente el paciente que no tenga fuerza para extender el tríceps tampoco tendrá reflejo porque me he cargado el nervio por encima ¿lo ves? o sea es decir que yo el nervio radial tiene muchísimas zonas donde se puede afectar muchísimas la más importante de todas va a estar aquí pero luego hay muchas hay un montón porque vosotros veis aquí que está en los músculos pero en realidad esto es mucho más complejo yo de hecho tengo en la consulta un paciente muy complicado que es fisioterapeuta y he tenido que estudiar muchísimo para saber qué le pasa a este chico es un chico de 32 años que me viene con dificultad para hacer la extensión de de la de la mano y de los dedos tiene lo que se llama una caída radial que esto es lo característico lo característico de los pacientes que tiene una afectación de radial porque tienen dificultad para extender carpo extender dedos ¿vale? y hacer las extensiones radial y cubital bueno pues estudiando y viéndome que porque luego es que el nervio radial da un montón de divisiones da los intereses posteriores bueno pues hay una cosa característica de los fisioterapeutas y es cuando a ver personas que trabajan mucho con las manos hacen hipertrofias de zonas puntuales del supinador de distintos tendones de los pronadores y eso que pasa que es que a ver los nervios no van por tubos ahí perfectos por los cuales no puede no no si yo hipertrofio un tendón ese tendón o tengo un ganglion ese ganglion me pilla el nervio que está pasando por ahí y tiene un síndrome de interés o posterior característico del fisioterapeuta y es característico eso es así es una enfermedad profesional ¿y no hay más? es casi un motor claro eso es es solamente motor no tiene nada ninguna alteración sensitiva es solo parte de tu diagnóstico diferencial que no tiene claro efectivamente claro entonces ese nervio radial ahora lo veremos da varias divisiones pero es que tenemos que conocer esto pues porque aparte que es muy poco frecuente y yo cuando lo vi hablé con el con el electromiografista que le hizo el electromiograma y tuvimos que repetírselo porque no es no es frecuente esto y se ve muy poco si yo hablo con gente que tiene 50 años en el hospital y no lo hizo ni uno porque tiene la suerte de ver uno y lo diagnosticas y te llevas la y dices joder que bien que lo he visto y ahora ya sabemos que es lo que tiene y lo que tenía era un hip porque luego le hicimos una ecografía para confirmar que el músculo supinador el supinador tenía una hipertrofia y estaba aplastando el nervio entonces pues le hemos mandado trauma para que le haga una descompresión y ya está pero todo eso sabiendo un poco de la anatomía de ese nervio radial o sea que luego tú puedes complicar todo lo que quieras la anatomía de lo que conoces de los pacientes entonces vamos allá mirad nervio radial sale de ese fascículo posterior va por la parte posterior del brazo va por el por un ya digo canal espicular o espirulado del húmero va por la parte posterior entre los distintos vientres musculares y la parte posterior nos va a dar muchísimas ramas para todos los músculos de esa parte posterior del antebrazo y fijaros mirad este detalle aquí hay una rama que está cortada que esa es sensitiva pura ese nervio es solo sensitivo y es la parte sensitiva de ese nervio radial que va a ser como una especie de zona que sí que se para direjo pues se parece a la del dermatoma ya pero los dermatomas vienen desde aquí esto es un territorio si he dicho que esto de aquí era del músculo cutáneo bueno pues la parte un poquito inferior y toda la cara posterior de la mano depende del radial perfecto pero no es lo mismo que yo me cargue esta división aquí que me la carga aquí si me cargo esto eso se llama nervio interosio posterior que es del radial y solo es motor este paciente lo que tenía era una afectación aquí justo después del supinador corto que era lo que tenía hipertrofiado y lo que algunos otros tendrían hipertrofiado después de estar con millones de pacientes uno otro 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 ¿vale? pues vosotros trabajáis con las manos esto es así entonces aquí era justo donde tenía el atrapamiento este paciente y no tiene comportamiento de sensitivo ¿por qué? porque como es sensitivo se nos ha ido ya la rama sensitiva se nos ha separado ahora me dice el paciente otro igual que ese y me dice oye me pasa lo mismo que a mi hermano pero yo tengo esto dormido diré claro es que tú lo tendrás por aquí encima la lesión te diré ¿tu tríceps cómo está? y me dice no, no, perfecto digo pues estás aquí ¿tu tríceps está mal? pues estás por aquí encima ¿lo veis? ¿sí o no? ¿veis un poco la importancia del conocer cómo? pues es que esto no hay otra esto es sabérselo así pero intentar ir pensando poco a poco en cómo funciona el nervio según se va yendo hacia distal ¿vale? repetimos fascículo posterior sale de ese fascículo posterior se viven dos el nervio axilar que ya hemos comentado y el nervio radial va por toda la cara posterior de ese brazo nos inerva ese tríceps y luego continúa por la parte posterior del antebrazo que nos va a dar en relación a todos los músculos de la cara posterior del antebrazo pero justo justo ahí del antebrazo sale la rama sensitiva que nos da la sensibilidad de esa cara posterior del antebrazo y la rama motora que es el nervio posterior que nos va a dar para casi todos los músculos de la parte posterior salvo pues el supinador ya lo ha dado justo antes y algunos extensores radiales que se inervan ya en el húmero ¿vale? que os vaya sonando esto es cogerse un Atlas y revisarse un poco los músculos ¿vale? aquí no yo creo que no es para revisarnos a los músculos de la parte posterior del antebrazo mirad reflejo tricipital y la sensibilidad pues sí la sensibilidad correspondería con ¿veis? toda esa línea por la parte posterior parte posterior del antebrazo y bueno y estos dedos luego al final encaja todo ¿eh? no os creéis que se queda alguna parte del cuerpo sin ver la sensibilidad estos tres dedos por esta cara porque por esta cara es otro nervio pero estos tres dedos con la parte posterior con la parte posterior de ese antebrazo es típico del área que corresponde del nervio radial pero voy más allá la parte de todo esto la más constante yo he visto pacientes que lo más igual que antes os comenté que tú puedes tener un área más o menos grande o pequeña dependiendo de cada de cada nervio sensitivo lo constante es esto todos los pacientes que tienen afectación sensitiva del nervio radial te dicen que tienen esto dormido algunos te dicen esto perfecto pero como es una zona tan fina y tan pequeña pueden no notarlo pero esto todos te lo van a decir ¿vale? el espacio que hay en el primer espacio interdigital eso es característico esto es lo más importante de todo y todos los que tengan alteración sensitiva se quejan porque por aquí es muy fino y pueden no darse cuenta ¿vale? lo veis un poco vale siento la traya pero no puedo hacerlo de otra manera ¿vale? esto es así escuchar que Erick está diciendo una cosa muy interesante que es lo que os digo siempre mirad el nervio radial lo más fácil es confundir ¿qué es nervio radial o C7? como está diciendo Erick igual que hemos dicho C6 ¿qué es? C6 o músculo cutáneo que es el del bíceps perfecto bueno pues para mí lo más importante es lo siguiente habitualmente el nervio radial cuando se afecta vale, es cierto que el nervio radial tiene la extensión del brazo y tiene todos los músculos de la parte posterior del antebrazo es radial y algunos músculos puntuales del antebrazo pero es muy raro que cuando haya una afectación del radial se afecte el tríceps porque ya digo el radial habitualmente si no es por una fractura van a ser por lesiones ya digo de las arcadas de los distintos músculos o sea que quizá claro la arcada de fróxido que es la característica donde se afecta el nervio posterior que es lo que estaba comentando del fisioterapeuta para que no se se olvide pues los pacientes si un paciente os viene a la consulta y tiene una dificultad para la extensión de de ese brazo le pregunto ¿has tenido alguna fractura? y me dice no te has quedado clásico eh dormido o sea se llama la paralisis del sábado noche que sin fracturas ni nada tú te levantas alguien duerme apoyado aquí en plan cariñosamente en tu brazo y el hecho de estar tú con el brazo así y aquí alguien durmiendo apretando está apretando el radial y cuando se levanta por la mañana es como pero bueno ¿qué me pasa? tú tienes fuerza para apretar pero no tienes fuerza para ni extender el brazo ni extender la mano y te quedas con la mano así y dices pero bueno ¿qué me pasa? bueno pues esto es una neuroapraxia neuroapraxia es la lesión más pequeña es en 2-3 días se ha curado y ya estás con el brazo perfecto ¿vale? incluso gente que se queda dormida en la ventanilla del coche así puesto o sea la ventanilla bajada y tú así apoyado les pasa exactamente lo mismo y vienen a urgencias claro es lo mismo es lo mismo es lo mismo dice tal vez se llama la del borracho pues es cierto de hecho yo he visto más de de borracho que de sábado noche y te viene el paciente y dices no no yo es que estaba bien y cuando me desperté de repente dije pero bueno que no puedo levantar la mano ¿qué me pasa? digo despertó ¿cómo? no bueno es que me quede dormido en el coche tal no en el coche uno quizás no se queda dormido se ha bebido y está esperando que se le pase ¿no? entonces pues cierto le dices no se preocupe en 3-4 días para donde se le va a ir pasando porque así ha estado apoyando aquí durante 6-7 horas y eso no es nada sin embargo el que tuvo la lesión de antes de la axila es porque llevaba todo años y años aplastando el nervio ¿vale? ¿lo entendéis o no? vale perfecto bien pues repito respecto a lo que ha dicho Eric que está para que lo diferencies un poco si veis a un paciente que tiene una afectación de la extensión del brazo y no tiene antecedentes de fractura ni antecedentes de haberse quedado dormido ni que nadie haya dormido con él con la gaza ya apoyada ¿vale? entonces pensamos que eso es un C7 porque el C7 siempre te va a afectar el tríceps sin embargo el radial solo se afecta el tríceps cuando hay un problema a esta altura y eso te lo puede contar el paciente ¿vale? perfecto perfecto ahora vamos a poner unos casos clínicos para recordar todas estas cosas ¿vale? no os preocupéis nervio mediano el siguiente de los 3 nervios largos el siguiente y yo os voy a decir que va a ser yo creo que es el más importante de todos o por lo menos el que más importante le doy yo el nervio mediano sale fijaros que aquí las divisiones forman como una M ¿lo veis? ¿veis? bueno pues la zona central de la M pues es el nervio mediano a lo mejor hace eso más fácil ¿vale? la zona central de la M nervio mediano vale, perfecto pues mirad el nervio mediano fijaros que pasa todo el brazo sin hacer nada y al llegar ya al antebrazo es donde da todas las raíces todas las ramas motoras y sensitivas y es que vamos a ir cubriendo cada nervio una parte del brazo axilar músculo cutáneo radial mediano y ahora vamos a ver el cubital porque el cubital se parece un poquito en algún aspecto al mediano ¿habéis visto como lo hemos cubierto? repito axilar músculo cutáneo radial mediano y en la palma de la mano mediano es así, mirad y el cubital será parte de aquí también y estos dedos vamos a por ello yo me podría quedar también con este detalle y es que el nervio mediano en el antebrazo inerva todos los músculos del antebrazo salvo dos salvo dos que los vamos a ver luego en el cubital o sea que todos los músculos que hay aquí los inervan al mediano a excepción de dos que los va a coger el nervio cubital vale, perfecto en la palma de la mano os he comentado que estos tres dedos son sobre todo del mediano pero si nos tocamos por aquí porque en la mano en la mano hay músculos, sí hay músculos pero son músculos muy pequeños la mano está sobre todo con tendones que le vienen de todos los músculos el palma flexor tal cual en la palma de la mano hay músculos si tú te tocas tocas músculos hay sobre todo dos grandes estructuras musculares que es esta que se llama eminencia tenar y esta otra que es eminencia hipotenar la eminencia tenar es propiedad del mediano la eminencia hipotenar es propiedad del cubital eminencia tenar van a ser sobre todo músculos que sirven para mover el dedo pulgar eminencia hipotenar del cubital va a ser sobre todo músculos para el quinto dedo ¿vale? muy bien esta eminencia bueno, veis aquí todos los músculos de la parte anterior del antebrazo todos salvo dos que los vamos a ver ahora eminencia tenar coge los distintos músculos que son el aductor corto del pulgar ¿vale? aductor corto, separador corto el que separa el dedo de la mano el flexor corto del pulgar flexiona de hecho se toca se toca si tú a un paciente le pones una mano aquí y le pides que flexione el dedo ¿vale? le tocas como se como se está contrayendo el flexor corto porque luego un flexor largo que se contrae aquí arriba ¿vale? de hecho la musculatura del antebrazo la puedes palpar más o menos cuando si tú haces como que tocas el piano vas viendo los distintos músculos que se van contrayendo o sea que puedes percibir el movimiento perfectamente de cada uno de los músculos más o menos viendo que están ahí todos muy mezclados entonces esa eminencia tenar repito es el aductor corto del pulgar que separa el pulgar de la palma de la mano el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar que es importantísimo el músculo oponente del pulgar sirve para hacer esto para poder coger cosas con la mano si tú pierdes el nervio mediano por algún motivo que ahora lo vamos a ver el paciente es incapaz de hacer así pero no puede hacer esto que es tan importante que es hacer la pinza el poder agarrar objetos de hecho esto me lo contaron a mi en clase me pareció muy interesante y se han encontrado casos ¿vale? es una historia un poco no muy tétrica pero un poco tétrica una persona que intenta cortarse las venas o sea es como pues una cuestión pues que el cuerpo humano es muy listo entonces ¿qué pasa? tú coges con un cuchillo y te cortas bueno pues cuando intentas coger el cuchillo con la otra mano para cortarte estas no puedes porque al hacer así aparte de cortarte los tendones te cortas en el glomeriano entonces cuando intentas coger el cuchillo no tienes fuerza para hacértelo al final vas al hospital y te curan o sea y te gracias a eso gracias a que el nervio mediano estaba tan superficial eres incapaz de cortarte los de la otra mano vale pues bueno pues una ventaja bueno claro luego la siguiente venga chicos no vale pues es porque es que el nervio mediano es es venga que nos despistamos un poquillo el nervio mediano es bastante superficial y ahora vamos a ver por donde pasa vale bueno principalmente como pongo aquí abajo el nervio mediano tiene las funciones de cerrar los dedos hacer la pinza y flexionar la muñeca vale son los tres movimientos característicos del mediano flexionar muñeca hacer pinza vale o sea hacer pinza coger y cerrar los dedos y la parte sensitiva característica del nervio mediano fijaros la que es es sobre todo primer segundo y tercer dedos y palma de la mano porque la parte posterior de los mismos corresponde con el nervio radial nos acordamos si o no perfecto sobre todo ya dije esto de aquí vale pues estos tres dedos por la parte de delante corresponden al nervio mediano y cuando hablemos del cubital el cubital va a coger esto y esto que era la otra parte que nos queda la mano es que el cubital coge las dos partes vale no es como el radial que coge solo esta parte ni como mediano que coge solo esta sino coge la parte anterior o sea la cara anterior del quinto y cuarto dedo con la palma de la mano y la cara anterior posterior del quinto y cuarto dedo con la parte posterior de la mano vale perfecto el cubital antes comentaban que pasa en una zona que se llama en plan vulgarmente el hueso de la risa vale no es ningún hueso obviamente sino que es un nervio que fijaros el recorrido y ahora vais a ver una imagen anatómica vale de Néter para entenderlo el nervio cubital hace lo mismo que el radial digo perdón que el mediano pasa de largo sin dar nada sin dar nada sin dar nada tiene una relación típica y característica con la epitrocla medial por la que pasa por detrás y de hecho si vosotros cogéis lesionáis un poquito el brazo y os metéis por ahí el dedo un poco y hacéis así al final vais a notar como se os duermen estos dedos o como os da una descarga eléctrica sobre todo en estos dos dedos vale es el hueso de la risa porque es el típico que te das ahí y encima se te queda la mano así atontada y tienes una descarga eléctrica por todo este territorio de aquí vale que es lo que os comentaba el dolor referido el dolor referido es un dolor que no tiene que ver con la zona donde se ejerce el traumatismo pero que se refiere a él porque hay una estructura nerviosa que se irradia a todo ese territorio de acuerdo entonces fijaros principalmente el nervio cubital da un par de músculos aquí en la cara anterior o músculos flexores del carpo pero a él lo que le interesa es llegar a toda esta zona de aquí o sea que el nervio cubital le interesa llegar a la palma de la mano sí dando un par de ramas para distintos músculos bueno pues el músculo es que el flexor profundo de los dedos os acordáis que hay extensores hay solo uno de los dedos pero flexores hay dos vale hay flexores hay dos voy a pintaros en este lado simplemente para para que veáis una cosa falange vale estas son las falanges falange distal medio y proximal bueno pues el flexor largo se inerva o sea se inserta en la falange distal de cada uno de los dedos vale para hacer flexionar esto sin embargo el flexor corto se inserta en la falange media vale hace una especie de bisagra en torno a la otra vale pues el flexor profundo flexor largo está inervado por el cubital y el mediano yo os dije toda la cara anterior del antebrazo se inerva por el mediano salvo dos músculos bueno pues uno de ellos es el flexor profundo de los dedos que es el que se inserta en la falange distal que la cara radial o sea los primeros tres dedos dependen del mediano y el cuarto y el quinto dedo estos por eso puedo flexionar estos dedos dependen del cubital de acuerdo o sea es un mismo músculo pero que la zona del primer segundo y tercero dependen del mediano y el cuarto y el quinto dedo dependen del cubital y el otro es el cubital anterior que es el músculo que sirve para hacer esto flexión cubital de la mano esos son los dos únicos músculos de toda la cara anterior de ese antebrazo que dependen del cubital todos los demás son del mediano ¿vale? quizás una forma más sencilla de entenderlo dime ¿cómo, cómo? el flexor común son el de este dedo sí, eso es es el flexor común del cuarto y del quinto dedo ¿vale? por eso puedes hacer esto y puedes hacer esto porque estás usando el mediano o el cubital y ahora dirás ¿y por qué cuando flexionas se te va este dedo? no tiene nada que ver eso es porque claro hay fibras ahí que unen los tendones y al final cuando tiras de un tendón el otro se te decía ahora también pero eres capaz de hacer esto y de hacer esto y es porque esto lo haces con el mediano y esto lo haces con el cubital ¿de acuerdo? ¿lo vemos o no? vale, pues el cubital tiene la función de flexionar el cuarto y el quinto dedo y de hacer esto la flexión cubital de la mano todos los demás músculos dependen del mediano bueno, pues ya sabemos la parte motora y nos queda en la palma de la mano porque os he comentado que cada nervio tiene una función en una zona distinta del brazo entonces ya que el nervio mediano casi todo coge la cara anterior del antebrazo el nervio cubital sobre todo se va a centrar los músculos de la mano y en la mano hay distintos músculos los que dependen de la medicina atenarca os he comentado hace un momento el separador el flexor y el oponente todos los interoseos que están ahí insertándose entre las entre las falanges y los metacarpianos y los lumbricales bien pues bueno y aparte los de la musculatura hipotenar ¿de acuerdo? entonces todos esos músculos o la mayor parte de esos músculos intrínsecos tanto de los de la eminencia hipotenar como de los interoseos lumbricales casi todos pertenecen al cubital ¿vale? luego el nervio cubital nos va a dar casi la integración de casi toda la parte de la mano salvo la eminencia tenar imagen de Néter esto sería brazo derecho después de haber diseccionado casi todos los músculos que hay por la parte anterior del antebrazo y quiero que veáis esto fijaros veis el nervio mediano como viene como viene como viene bueno el nervio mediano da ramas sensitivas también y veis como como intenta bajar por aquí bueno pues el nervio cubital va por la parte anterior o sea si en realidad hace el mediano y el cubital van por la parte anterior del brazo pero igual que el mediano sigue recto el cubital hace así se va por detrás y tiene la relación con la epitróclea medial se hace posterior y pasa pegado a la epitróclea medial por eso en numerosísimas eh profesiones o enluxaciones del codo te puedes pillar ¿vale? te puedes lesionar ese nervio cubital pasando entre el olecranon que es al final el hueso del codo ¿no? y la epitróclea medial muchos pacientes se luxan el brazo y se lo lesionan y si no tienes una entre comillas una afectación sin importancia de ese cubital cuando te pasas una hora hablando por teléfono así que al final dices jolines me está durmiendo los dedos si se te duermen estos dedos porque esta postura es la que más tira de ese nervio cubital o por ejemplo está un paciente que me ha dicho no sé qué me pasa pero desde que desde que he cambiado de tarifa de teléfono móvil y me lo ha dicho así de teléfono móvil como hablo tanto por teléfono es que se me duermen estos dedos de la mano y desde aquí pues claro digo perfecto es que el nervio en línea recta recorre menos o sea recorre un espacio que cuando tú le haces flexionar el hecho de hacer aquí una especie de visada de polea el nervio tira y se está comprimiendo y se está estirando dice no pero es que luego me queda así un rato y se me pasa digo claro eso es una pequeña neuropatía entre comillas que ahora vamos a ver ese término del cubital y es característico eso y característico de gente que duerme así vale hay gente que duerme así y entonces cuando se levantan por la nena dices oye es que las dos manos se me duerme esto de aquí vale y es debido a esa relación íntima que tiene con la epitróclea medial vale del húmedo vale y que sensibilidad tiene y que sensibilidad tiene pues la que queda esta la de la el borde la cara anterior cuarto y quinto dedo y la de la cara posterior cuarto y quinto dedo de esta manera tenemos la inhalación de nuestro brazo completa o casi completa y fijaros musculo cutáneo el primero que vimos cara lateral de ese antebrazo vale este trocito de aquí pequeños es un poco del nervio radial que no es importante el nervio radial sobre todo cogía una franjita por la parte posterior del antebrazo y estos tres dedos pero ya digo lo más importante es este primer espacio interdigital que es característico de los pacientes que tiene la afectación del radial antes de que se haga el interoseo axilar vale esto es de unas pequeñas terminaciones cervicales esto que es os acordáis del plexo brachial estas dos ramas sensitivas que os dije salen del fascículo medial ¿por qué? porque van a ir a la parte medial del brazo y antebrazo que era un nervio que venía que era el nervio antocubital medial y el nervio brachial perdón nervio antobrachial medial y nervio brachial medial que salían de aquí ¿os acordáis? lo puse al principio pues estos dos nervios vienen hacia sus áreas respectivas ¿vale? y son los que nos dan la sensibilidad de la otra parte del brazo que nos faltaba ¿vale? y en la parte posterior por lo que decía el nervio radial sobre todo es esto de aquí pero esta zona es la número uno ¿vale? la más importante de todas este jaleo hay que hacer una idea en la cabeza porque es lo que nos va a permitir saber por qué un paciente mueve o no mueve y dónde tiene la lesión ya digo que luego hay que confirmarlo con pruebas funcionales como es el electro-migurama que probablemente sea la prueba más importante más importante que tenemos ¿vale? entonces bueno, voy a pasar directamente quiero ver esto primero un comentario rápido que me he buscado rápidamente sobre el parálisis del tromboides entonces y te muestra dos pruebas la que hiciste de levantar la palma o también tener la mano y hacer y hacer esto que es un poco más lo que probablemente identificamos con la anatomía de hacer una retracción de la escápula vale ahora que hacéis el gesto sí, ciertamente la otra forma de neurología pero bueno tú y yo tenemos una cuenta pendiente el próximo día para revisar esto ciertamente otra forma es hacer esto pero quizás hay una cosa por poner pegas para que luego veáis que ni en los mejores libros te vienen las mejores cosas cada uno te vienen cosas la retracción hacia atrás del brazo también depende de las fibras posteriores del deltoides entonces al final tú buscas posturas para intentar aislar grupos musculares entonces bien esto es cierto también recuerdo yo haber visto algunos de los libros el colocarte la mano y el médico se pone por detrás o se terapeuta y sujeta aquí mientras el paciente hace este gesto tú le puedes palpar y puedes ver cómo se cómo se contraen las fibras del romboides vale luego tiene también un componente del deltoides pero perfecto vale también nos vale esa maniobra vale perfecto bien un término que tenemos que conocer es de neuropatía vale neuropatía es una lesión de nervio periférico punto lesión de nervio eso es una neuropatía neuropatía del axilar chicos neuropatía del axilar neuropatía del músculo cutáneo neuropatía del radial neuropatía del mediano neuropatía del cubital pues si pensamos eso bueno eh mira antes me preguntabas tú pero ¿cómo puede ser? pues sí puede ser una neuropatía leve sin importancia que te dura unos minutos o unas horas hasta completa que jamás lo vas a recuperar y que a ese paciente le dices mira te has quedado sin nervio todos los músculos dependientes de ese nervio ya no van a funcionar nunca por mucho que hagas algo porque te has cargado el nervio es como si hubieras cortado vale esto podríamos ponerlo como ejemplo de los posibles grados de neuropatía terminación nerviosa ¿veis? esta es la segunda motoneurona saliendo de la mediana con esta anterior para venir a mis músculos con la mielina que son las células de swan que están alrededor que sirven pues para protegerlo y para hacer que la conducción nerviosa sea más rápida pues puedo tener uno ¿veis diferencia? esto es como juego las diferencias entre esto y esto no la hay la neuropraxia es la lesión mínima que puede existir ¿qué es? no demuestro ninguna lesión pero bioquímicamente este axón está afectado me da un golpe y estoy así un rato que no puedo ni cerrar estos dedos ¿no? porque en realidad y estoy dormido durante 5 minutos o 3 minutos eso es la lesión más leve si te hacen cualquier prueba da todo normal pero ciertamente ese axón ha sufrido un poco pero solo con alteraciones bioquímicas nada más o sea no es nada demostrado no hay nada anatómico si nos vamos al siguiente esto ya empieza a ser ya una lesión que es reversible hasta que lleguemos a esta parte esta es una lesión donde ya hay anatómicamente puedes decir tiene una afectación ¿vale? tiene una neuropnesis que es lesión de nervio periférico anatómicamente demostrable tú haces una prueba y eso te da como que está alterado te dice no, ese nervio no funciona igual que aquí te van a decir que funciona aunque la gente te diga es que los hijos estoy teniendo lo dormido si eso se recupera es que era una lesión solo de este estilo esto le va a durar meses y es una neuropnesis esto le va a durar más todavía o estas semanas si queréis y esto meses y esto quiere decir que me he cargado la terminal nerviosa pero puede crecer nuevamente ¿cuánto? pues para que os hagáis una idea los nervios crecen o por ahí suspiros los nervios crecen un milímetro diario un milímetro diario un milímetro diario sí, pero eso que te parece tanto tú dile a un tío que tiene afectado pero ojo la diferencia entre uno u otro es hacer varias fotos del nervio de forma progresiva es decir le hago un extremiograma hoy y otro dentro de tres meses y me demuestra algo entonces un milímetro más o menos calculado que luego es más menos ¿vale? entonces este ese nervio nunca va a encontrar el camino por el que tiene que ir este sí ¿vale? porque es una alteración que no es completa esto es una neuropraxia o sea perdón esto es una destrucción completa sin posibilidad de regeneración porque el nervio no va a encontrar su camino este otro sí empezará con una debilidad una atrofia y gracias a la rehabilitación fisioterapia y todas las técnicas que se empleen ese nervio pues mira ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿que puede haber? ¿70-80 centímetros? ¿más o menos? dime ¿50 la sección 50 pues hecha 50 pues 500 días ¿vale? o sea telas pero tela y luego y luego recupera recupera un brazo de dos años de no moverse o sea es que es muy complicado ¿vale? o sea que que guay un milímetro diario ya pero fíjate al final ya no parece tan claro obviamente obviamente dime ¿la neuroapraxia es en la sección total de nervio? no mira es la neuroapraxia es todo no neuroapraxia es lesión sin importancia la mínima lesión que puedes tener esto es una lesión que no eres capaz de demostrar pero que el paciente te dice lo sigo teniendo dormido esto no se me ha quitado todavía eso dura días sí, compresión golpe, traumatismo la causa más frecuente de las neuropatías son los traumatismos o las compresiones pues por ejercicios repetidos o por lo que sea por muleta lo que quieras ¿vale? es la causa más frecuente traumatismos o compresiones y neuroapraxia es la lesión más leve que puedes tener cuando ya vamos para allá ya entramos con la asonomnesis incompleta completa cuando ya es dime ¿una esquilosis múltiple puede llegar a una asonomnesis? no, jamás la esquilosis múltiple eso pero es que ojo esto la mielina del sistema nervioso periférico se llama SWAN pero es que la mielina del sistema nervioso central no es SWAN se llama oligodendrocitos y astrocitos y eso es algo que afecta a la esquilosis múltiple la esquilosis múltiple nunca va a afectar a estos nervios no puede no puede la esquilosis múltiple afecta al cerebro a la médula o sea al tronco encéfalo o a la médula jamás puede afectar a esto tú un patente con la esquilosis múltiple lo vas a tener con hiperreflexia porque es previa motoneurona con espasticidad porque es previa motoneurona pero no con atrofia si tiene atrofia no es importante es porque no puede mover bien ese brazo es por desuso pero la atrofia por desuso es mucho más leve que la atrofia por lesión nerviosa periférica es así que es importante ¿vale? si, ¿cómo que no? bueno se mantiene no, si recuperan si recuperan pero no puedes pensar que un paciente con una paraparesia con una placa de esquilosis múltiple le tengas corriendo no, eso no va a ser pero si que mejora de hecho se manda a la fisioterapia claro que sí o sea si mejoran pero tu objetivo no es que corra como siempre tu objetivo es que sea capaz de caminar ¿vale? bien pues mirad ¿veis esto? este es el brazo completo para que comprendáis que cada nervio tiene un sitio clave para lesionarse o el más típico yo os voy a explicar los sitios más típicos de lesión de los distintos nervios mirad en la parte posterior del brazo es característico ¿qué? lo hemos dicho antes el mediano perdón el mediano el radial el radial si se afecta en un sitio luego hay varios ¿eh? se puede afectar en cualquier parte de la cara posterior de ese brazo esta es la parte anterior la cara posterior en cualquiera pero el sitio característico ¿vale? va a ser en la cara posterior del brazo sobre todo por fracturas del húmero el nervio cubital de todo el trayecto mirad el cubital el cubital el cubital por donde viene va por detrás viene 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 y luego aparece por la parte inferior del antebrazo debajo de todos los músculos por la parte característica de compresión de ese cubital es el canal epitroclear medial ¿vale? donde hemos comentado antes al principio y en la muñeca y este es el número uno el nervio mediano síndrome del túnel carpiano ah y no se puede afectar sí, sí, se puede afectar donde tú quieras pero esos son los tres sitios característicos de cada uno de los nervios periféricos ¿vale? bien ¿qué tres cosas vamos a ver en los pacientes? si es que es volver a lo de siempre pero es ahora ir explorándolo la fuerza la sensibilidad los reflejos y distribución del dolor si queréis ¿vale? fuerza neuropatía del nervio radial el paciente el paciente con una atracción del radial tiene si es aquí arriba como hemos comentado al principio tiene una pérdida de fuerza para la extensión del brazo si es por debajo no lo va a tener ¿vale? esto nos vale muy bien para diferenciar como ha dicho antes Erick las lesiones de un C7 que se nos va a afectar siempre el radial y luego solo algunos músculos salpicados de una lesión del radial puro que esto casi siempre lo respeta pero se nos van a afectar todos los músculos de la cara posterior del antebrazo y además nos va a ayudar a diferenciarlo la sensibilidad que el radial sobre todo va a coger esto y si es un C7 nos va a coger este dedo ¿vale? bien entonces fuerza pérdida de fuerza para la extensión del tríceps cuando es por encima ¿vale? a nivel del húmero pérdida de fuerza para la extensión de la muñeca por todos los músculos de la cara anterior posterior del brazo que nos va a permitir la extensión de la muñeca y pérdida de fuerza para la extensión de los dedos y hay un dedo que es el único que tiene bueno de los importantes que tiene un extensor propio que es el extensor del dedo índice ¿vale? tiene un extensor propio para el solo y de hecho es el último músculo que si nos acordamos de la imagen inicial del nervio radial es el último músculo que sale del radial fijaros mirad aquí el último es el extensor del dedo índice y eso ¿qué importancia tiene? simplemente para que veáis si yo secciono a un paciente aquí y no tengo una lesión completa de tal forma que le va a ir creciendo le va a ir creciendo cada día un milímetro cada día un milímetro un milímetro el día que el paciente yo lo vea en consulta y me diga empiezo a poder mover este dedo porque es que es el último que va a empezar a moverlo ¿veis? porque si yo corto corto de forma incompleta si es completo no va a haber nada pero si yo secciono poco a poco el paciente dirá puedo empezar a supinar puedo empezar a hacer una extensión cubital del carpo puedo empezar a extender los dedos al mes me dirá puedo empezar a extender el meñique y lo último es el paciente va a poder extender el dedo cuando vemos que empieza a extender ya el dedo es que ya está completando toda su regeneración para todos los músculos porque va creciendo va creciendo hasta ir reinherrando todo y es característico eso el extensor del índice está muerto hasta que no se empiecen a reinhervar todo el resto de músculos y eso haciendo un determinograma lo ves ¿vale? para que veáis que esto que es anatomía pura se puede explicar con un paciente y vas viendo como cada dos semanas va ganando fuerza en un músculo siguiente 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 hasta que completa todos los músculos y el último el extensor del índice ¿vale? no es curioso ¿no? ¿hay paraciones? en plan que pueda ser primero uno y luego otro sí pero no es muy relevante habitualmente cuando porque en el hospital si que hacemos al principio de residente si que hacemos los electromiogramas y sabemos que en el momento que empezamos a pinchar el extensor del índice y ya empieza a tener actividad actividad voluntaria aunque el paciente el paciente o sea cuando haces un electromiograma tú pinchas en el músculo ¿vale? tú lo buscas más o menos ¿vale? está más o menos a esta altura de hecho tú si te tocas te lo buscas que más o menos por aquí se contrae lo pinchas y le dices mueva el dedo y dice no puedo, muévalo y yo al pincharle aquí registro una actividad pequeñita y aunque el paciente no pueda morro yo puedo registrarlo y digo esto va bien porque hace dos semanas tú no podías no tienes esta actividad en el músculo entonces hay variaciones sí pero no son muy relevantes o sea sí que es cierto que más o menos sale cada una a su altura ¿vale? solo son las dos ¿no? vale vais firmando vale perfecto pues vamos a ir viendo bueno mirad entonces efectivamente el último músculo que vamos a poder inervar es el extensor del índice ¿vale? la famosa caída radial de la mano esto os va a engañar muchas veces porque si esto practicad vosotros dejad la mano así dejadla así la mano así hacedlo hacedlo un momento porque si no luego esto si no lo practicáis no vais a ver ahora intentad cerrar la mano a que si vais al médico y le decís no puedo mover la mano mire no puedo ni abrirla ni cerrarla no tengo fuerza para cerrar la mano y vosotros diréis ostras es verdad estoy paciente no no es que la mano como tiene fuerza es en esta postura si tu dejas la mano caída no puedes cerrarla ¿por qué? ¿quién me da la explicación a por qué con la mano caída no la cierras? porque los extensores de hecho mirad la postura de mis dedos y miradla ahora ¿es la misma? no porque al dejar la mano caída los extensores me están dificultando para poder flexionar yo mi mano bueno pues los pacientes ellos no lo saben ellos te van a la consulta y dicen no puedo no tengo fuerza para mover la mano y dices no no cierre la obra anda ahora sí qué curioso me he curado ¿vale? pero es básicamente por eso porque la fuerza tú la ves en posición neutra si haces esto los extensores están quitando fuerza a los flexores ¿vale? perfecto pues eso mucha gente cae en eso ¿vale? es una cosa importante que hay que conocer entonces la caída radial es la característica de estos pacientes porque habitualmente ya digo si es el típico síndrome del 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 de la noche el acompañante de la noche bueno el del sábado noche que puede ser domingo luna en la que queráis pero el síndrome de sábado noche la cabeza está aquí y dices ¿y por qué no se afecta el tríceps? casi nunca es que casi nunca se afecta yo no lo he visto afectado nunca porque habitualmente el tríceps se ha enervado ya aquí arriba entonces todas las ramas que van al tríceps ya han salido cuando me estoy comprimiendo aquí el radial ¿vale? característica de la mano radial la pérdida de sensibilidad cierto como hemos comentado es en toda la cara posterior de la pierna digo de la pierna del antebrazo y estos tres dedos pero repito infinito alrededor del primer espacio interoseo este es el más importante que los pacientes se quejan y ahora os digo el paciente que tengo yo fisioterapeuta como tiene una arcada de frose ¿vale? entonces el nervio sensitivo ya se ha ido de la arcada luego este paciente no tiene nada de sensitivo porque solo se ha afectado el nervio interoseo posterior porque el nervio sensitivo ya se ha ido antes de entrar dentro de la arcada que es donde se comprime ¿vale? característicamente por el supinador ¿cómo está el reflejo? ¿cómo crees que está el reflejo en estos pacientes? ¿en la de las frases? depende pues bien perfecto depende si me dices que el paciente tiene una pérdida de fuerza para la extensión del brazo es decir lesiones por encima del tríceps no hay si estamos en lesiones por debajo el que tiene la pérdida del sábado de noche es solo esto ¿eh? el brazo puede extenderlo si, si me dices he leído un caso en el cual si hay eso seguro que está descrito pero yo he visto 6 o 7 ninguno tenía afectados el tríceps ¿vale? y el tríceps es un músculo muy fuerte tiene muchos nervios entonces probablemente si le falta ¿eh? básicamente si, eso es ¿vale? ¿puedes bajar las botes un poco? hay mucho murmullo es que no os dais cuenta cuando estáis aquí delante ¿cuánto distrae? me ha quedado poco chicos vale, perfecto bien pues las lesiones ya digo habitualmente cuando afectan a la zona próxima del brazo cogen más el tríceps si es cuando tienen el reflejo alterado si es distal al tríceps ya no hay nunca este reflejo estal alterado ¿vale? bien más cosas nervio mediano el nervio mediano va es que va expuesto todo el rato ¿vale? por toda la cara anterior del antebrazo va expuesto todo el rato y va a dar como he comentado antes toda la negación motora para todos los músculos salvo 2 del antebrazo y la eminencia tenar la sensibilidad va a ser sobre todo de estos 3 dedos pues fijaros el paciente tiene pérdida de fuerza para la flexión de la mano el paciente tiene pérdida de fuerza para la oposición del pulgar de hecho hay una cosa curiosa si yo a un paciente le digo que me toque yo siempre les digo toquese con la punta del dedo la base del meñique ¿vale? este es el movimiento perfecto yo digo vale, bien, tiene usted fuerza pero el paciente no puede hacerlo él no te dice no puedo él intenta hacerlo y hace una falsa oposición que como no seas atento te la cuela y hace esto ¿veis? intenta flexionar el dedo para llegar no, no, yo no es esto lo que quiero es eso y él te hace esto flexiona y aproxima mucho el dedo eso se ve o sea la idea es que haga una oposición de todos los músculos o sea de toda la bisagra de la eminencia atenar sobre el resto de la palma de la mano no una flexión forzada que va a intentar buscar lo mismo pero eso los pacientes como no lo saben te intentan hacerle lo que tú les has pedido bien, bien si puedes hacer de hecho es complicado ya te digo aislar un solo grupo muscular entonces claro el paciente hace así e intenta tirar con los aproximadores para intentar llegar pero esto no es oponer entonces efectivamente le puedes poner la mano la palma la mano o sea la mano en la mesa en esta posición para evitar que te haga trampas perfectamente característico mirad bueno dos cosas como atrofia muscular característica es los músculos de la eminencia tenar se atrofian y tengo aquí una foto que quiero que veáis bueno que es que no se aprecia bien pero al perder la masa muscular de estos músculos de la eminencia tenar ocurren varias cosas al paciente cuando dices que te enseña la mano en lugar de ver una mano con una postura normal aparece una mano con una postura sinioide es la mano en sinio porque como pierdes la capacidad de poder oponer el dedo pulgar y se te atrofia esto se te queda la palma de la mano así y estos pacientes tienen la mano en sinio luego esto lo veis en las en las fotografías que os he pasado y tiene una mano en sinio aparte tampoco se ve tiene la mano del predicador que es esto ¿por qué? porque le digo al paciente flexioname los dedos y dice no puedo más que esto ¿por qué? porque el flexor superficial de los dedos depende del mediano y no puedo cerrar los dedos y el flexor profundo que es el que depende del cubital me flexiona solo estos dos y se me queda así el paciente y dice es que no puedo hacer ¿lo veis? ¿lo entendéis? la flexión de los dedos depende casi todo del mediano salvo estos dos dedos que dependen del cubital y el paciente con la lesión del mediano cuando le pides que flexione los dedos solo te puede hacer esto porque se ha cargado el mediano ¿vale? esa es la característica mano del predicador de la afectación del nervio mediano ¿vale? característico ¿vale? caída radial mano en sinio con mano del predicador cuando le pides que flexione los dedos y con la eminencia tenar atrofiada bueno pues el sitio característico de la afectación y esto es el más importante de todas las neuropatías por compresión es aquí es la afectación del túnel del carpo el túnel del carpo es una estructura que está compuesta por todos los músculos del carpo o sea perdón todos los huesos del carpo y por el ligamento transverso del carpo pues hay un túnel por el cual pasan todos los músculos flexores de los dedos flexores de la muñeca las arterias y el nervio mediano bueno pues personas que usan mucho las manos vosotros personas que usan mucho el ordenador peluqueros gente que se dedica mucho a la limpieza que hacen muchos ejercicios con la mano acaban aplastando ese nervio mediano que está fijaros en la siguiente diapositiva ese nervio mediano que está medio entre todo ese cúmulo de tendones de hecho también si os ponéis a buscarlo por ahí y os tocáis hay algún punto que os genera un poco de molestia o de cosa extraña incluso hay un signo característico es el signo de tínel que es coges y dais golpes por distintos sitios yo por ejemplo tengo un mediano en la mano derecha yo lo tengo afectada no es importante vale pero si yo me doy algunos puntos noto una descarguita eléctrica y eso es un tínel positivo que es característico de que tienes el nervio un poco afectado vale no es importante porque me dicen un extremiograma que es para ver el grado de afectación y me dijeron que era muy leve pues ya está no pasa nada a mi me molesta a veces y que es lo característico de que te moleste los pacientes fijaros ahora me diréis espérate el nervio mediano osea que me están diciendo que el sitio típico de afectación del mediano es aquí abajo si si está afectado el nervio mediano aquí abajo crees que va a tener algún problema en hacer flexión de la mano eso no no el nervio mediano me ha dado todas las terminaciones vale para mover los músculos del antebrazo pero pero ya está osea mi problema principal es este los músculos de la eminencia tenar que cuando pasan aquí me da las terminaciones lo veis si yo me cargo un mediano aquí arriba si claro que si tendría dificultad para cerrar los dedos para flexionar pero como el nervio se me está afectando en la muñeca no se me altera ninguno de estos músculos perfecto osea vosotros pensar esto es lo más típico que podéis ver vosotros vale afectación aquí y aquí el paciente puede flexionar la mano perfectamente puede cerrar los dedos perfectamente pero donde vais a encontrar el problema es aquí en la eminencia porque esto es como podéis imaginar a estos músculos para llegarles el nervio tiene que pasar por aquí vale entonces este paciente me dice doctor mirad doctor me pasa lo siguiente tengo estos dedos que se me duermen estos tres es característico que les duele por las noches me duele por las noches yo es que me levanto con un escozor en las manos que hago así y se me pasa pero el dolor nocturno es típico típico y eso es lo que dicen todos los pacientes que me despierto con dolor en las manos y eso ya digo ¿en qué zona? y dice no, no, en esto es que son estos tres dedos claro son los tres dedos del mediano y yo lo exploro y me encuentro que esto está atrófico me encuentro que no tiene fuerza para la oposición me encuentro que tiene fuerza para hacer la flexión del dedo corta del dedo gordo pero todo lo demás lo puede hacer puede flexionar la muñeca puede cerrar los dedos si mi paciente no pudiera cerrar los dedos no puede flexionar la muñeca diré perdón usted no tiene un problema aquí usted lo tendrá en cualquier sitio pero en otra zona ¿lo veis? porque el nervio mediano ya me ha dado todas las terminaciones por eso tenemos que conocer por dónde pasan venga chicos no os despistéis que ya queda poco por eso debo de conocer ahora es un poco buscar a la práctica lo que hemos estado explicando ¿vale? necesitas saber que el nervio mediano te da información motora para estos músculos pero si estos no están afectados será porque la lesión estará a nivel del carpo y esta es la neuropatía por atrapamiento más frecuente si yo veo a 10 pacientes con radial medial tal 8 son medianos o no me he exagerado 6 son medianos de esos 6 5 son túneles del carpo y uno será por otra cosa y los otros es por un cubital y radial muy poco pero el más importante es este repito característico que duele por las noches estos 3 dedos esos tengo dormidos no tengo fuerza para poner el pulgar se me atrofia la eminencia de Atenar ¿vale? y para fusionarlo y el signo que tiene el papa tú le das y te dices que me duele y a mí si me buscas algún punto y me hace así hay un sitio donde tengo me da una descarga eléctrica ¿vale? y es por eso los 3 dedos característicos ¿vale? atrapamiento en el medio mediano y aquí no se ve bien pero aquí esto luego mirarlo en casa esta es la eminencia de Atenar y la vais a ver en lugar de estar lisa está ondulada porque está atrofiado los músculos entonces la piel se queda lacia encima ¿vale? bien y el nervio cubital fuerza lo que más me interesa es que busquéis pérdida de fuerza en los músculos dependientes de ese cubital vais a ver atrofia de la eminencia de Atenar igual que en el mediano es la atrofia de la eminencia de Atenar en el cubital es sobre todo la atrofia de la eminencia de Atenar y vamos a ver qué hace esa eminencia de Atenar qué fuerza tiene ¿vale? mirad el cubital en general sirve para los siguientes acordáis de los músculos intrínsecos de la mano que decíamos otro día que era sobre todo depende de C8 y T1 sirven para hacer esto separar y aproximar los dedos bueno pues es que gran parte de C8 y T1 van a formar el cubital por eso el cubital entre otras cosas sirve para hacer separación y aproximación de los dedos luego aparte tiene la separación del quinto dedo el quinto dedo lo puedes separar perfectamente solo y aproximarlo porque dependen únicamente del nervio cubital aunque parezca mentira igual que con el nervio que con el primer dedo de la mano puedes oponer con el quinto dedo de la mano también puedes oponer haces una oposición existe el oponente del quinto es que los músculos de la eminencia hipotenar y tenar son los mismos separador separador flexor flexor ¿lo veis? si es que son los mismos estos de la eminencia tenar dependen del mediano y los de la eminencia hipotenar dependen del cubital entonces al paciente le puedes explorar desde la aproximación y separación de los dedos para ver si tiene la fuerza o no conservada esto se llama una especie de maniobra de Fromen que consiste en coger un papel y comparas tu fuerza con la del paciente le pides al paciente que se ponga el papel entre los dedos y tú haces lo mismo y tiráis y veis más o menos y más o menos tenéis la fuerza de los dos y te encuentras que él no tiene fuerza pues empiezas a pensar ya que tiene una afectación o de C8 del cubital dependiendo ya digo que es explorando la sensibilidad y todo porque ahora lo vamos a ver la sensibilidad a mí siempre me ha servido de mucho porque si nos acordamos chicos queda ya poco si nos acordamos el nervio cubital tenía sobre todo afectada la sensibilidad de estos dedos y ya está sin embargo C8 y T1 era toda esta parte de la mano y del brazo lo veis? o sea es que la sensibilidad es muy importante para poder diferenciarnos uno de otros la sensibilidad no se la aprecio tampoco bien pero como os he comentado no hay reflejo no hay reflejo y el sitio característico en el cual se afecta el cubital como hemos comentado es esa canal epitrocleal medial vale? que es por donde pasa vale? y el paciente ya digo tendrá la pérdida de fuerza o sea la pérdida de sensibilidad de esta parte de la mano con la pérdida de fuerza de toda la eminencia hipotenar separación flexión y de la separación y aproximación de los dedos ha sido duro lo sé pero sí sí sé que es muy duro yo en esta clase no veo ilusiones en otra clase veo ilusión porque esto es muy complicado y no uno hasta que no llega a la casa y se pone con ello pues no lo entiende pero más o menos habéis entendido un poco lo complejo de todo vale? que consiste en comprender que el brazo igual que el otro día dijimos que el brazo empezaba bueno el brazo de línea de relación empezaba por las raíces para formar plexos para formar nervios periféricos pues el otro día vimos raíces y hoy hemos empezado a comprender como funciona el resto del brazo vale? hay que ordenar como una librería las cosas en la cabeza para poder comprenderlo vale? la próxima clase las dudas que vais teniendo me lo vais preguntando y haced el favor de gastar 15 minutos para ver un momento que terminamos ya 15 minutos en casa antes de la casa el próximo día para ver las raíces lumbares vale? venga pues hemos terminado gracias aplausos aplausos aplausos